Hola, hola. Les dije que esto era rápido, chicas. Ya estamos de regreso. ¿Quién anda por aquí? ¿Quién anda por aquí? A ver. Salúdenme de nuevo, chicas. Una disculpa porque no las alcancé a leer. A nadie, de hecho, a nadie. A nadie las leí. De nuevo, chicas. Una disculpa. A ver, vamos a ver quién me va a ayudar a compartir, quién me va a saludar. A ver, vamos a ver quién me va a ayudar. Parece que ya se oye bien, parece que ya no está desfasado. Hola, hermosa. Hola, Eli Campaña. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, chiquilla? Clau Gongora. Buenas noches, bendiciones. Clau Gongora, ¿no te había yo visto por aquí? A ver. Eli Campaña. Hola, Silvia Durán. Hola, ¿cómo estás? Ivana Rodríguez, Magda Serrano. Hola, profe, desde Quito, Ecuador. Gracias. Buenas noches, Gaby Sandy. Buenas noches, chicas. Miren, rápido, rápido, se sumaron. Muchas gracias. Ojalá me ayuden a compartir para hacerlo todavía un poquito más rápido el día de hoy, chicas. Hola, maestra. Hola, chiquillas. ¿Cómo están? Gracias por su tiempo y su profesionalismo. Dios la bendiga. Abundancia infinita. Pues muchas gracias, chicas. A ver, les voy a contar. Nos esperamos dos minutitos más y les cuento rápido para poder empezar, ¿ok? Les cuento para las que se quedaron con las dudas de ayer. Ayer no di clases, chicas, porque acuérdense que llevaba ayer dos días con la dieta y pues ustedes saben que en lo que uno se adapta a cierto tipo de alimentación es difícil, chicas, y me ha resultado un poco difícil a mí y a toda mi familia, pero sin embargo, pues hoy es el tercer día, chicas. Hoy es el tercer día. Hoy es el tercer día que no consumimos azúcar en esta casa. El color de su playera es mi color favorito. Ay, gracias, chiquilla. Aparte, con el rosa, sí o no, se le luce bien chido. Bueno, buenas noches. Qué bueno que ya se encuentre mejor. Bueno, así es, chicas. De hecho, bueno, el maquillaje, pues aunque es poquito, hace mucha ayuda, ¿no? Este, no me siento mal en este, en este preciso momento no me siento mal. Obviamente tengo los problemas de los cólicos y eso, pero bueno, eso es como que ya me acostumbré cada mes y, y aunque son fuertes, ahorita ya me tomé mi pastilla y todo y pues estoy bien. Este, la cosa aquí, chicas, es que ha sido bien chistoso y se los comparto, chicas, porque hay muchas chicas que están como yo. Miren, yo estoy acostumbrada a comer azúcar todo el tiempo, todo el tiempo, chicas. Yo soy diabética. Estoy acostumbrada a comer azúcar todo el tiempo, chicas, y les voy a confesar algo rapidísimo, chicas. Yo manejaba niveles de azúcar y yo sé que van a decir que estoy loquita, pero de cuatrocientos, quinientos. Siempre que venía mi cuñado, que es el que trae su medidor, yo tengo el mío, pero no le compraba las tiras. Siempre que venía mi cuñado me decía, a ver, te tomo el azúcar. Y en ayunas, chicas, mi azúcar salía de cuatrocientos, de quinientos. Eso les estoy diciendo en ayunas. Imagínense cuando no estamos en ayunas. Dice, ¿qué dieta es? ¿En qué consiste? ¿Es dieta keto, chicas? Es llevar la base de grasas y cero carbohidratos. Pero no es grosería. Miren, la que me está llevando todo esto y que me está más o menos asesorando es Dulú. Entonces, yo les pido que vayan a Google y se informen sobre esta dieta porque tampoco les quiero malinformar. ¿Sale? Entonces, hola Jacqueline, ¿cómo estás? Entonces, chicas, la cosa es así. El día de hoy, chicas, a las once de la mañana, yo mandé a traer mis tiras reactivas, que es para el medidor de azúcar, chicas. Y bueno, pues yo dije, ya tengo dos días sin tomar azúcar, entonces mi azúcar ahorita va a salir de maravilla. Pues no, chicas. Resulta que también, pues, ah, porque don Pedro me dijo, pues no tomemos medicina, pues si no vamos a tomar azúcar, no tomemos medicina. Y la verdad la estuve tomando cuando se me dio la gana, ¿no? Entonces, chicas, bueno, pues resulta que me mido el azúcar a las once de la mañana, apenas iba a desayunar. Y resulta que tenía el azúcar en trescientos diez, chicas. Entonces, yo dije, guau, tengo dos días sin tomar azúcar y tengo la azúcar en doscientos diez, ¿qué quiere decir? Que entonces la tenía todavía más alta, ¿estamos de acuerdo? Y bueno, chicas, pues resulta que que mandé a comprar mi medicamento, platiqué con don Pedro, le tomé el azúcar y la tenía en ciento noventa y nueve. Y bueno, le dije a once de la mañana, nos tomamos el medicamento, en la tarde no lo tomamos y en la noche nos tomamos de nuevo la medición para ver cómo salimos, chicas. No es cierto, en la tarde, en la tarde me la volví a tomar y a las tres de la tarde, chicas, de trescientos diez, mi azúcar había bajado a ciento cincuenta y siete. Y la de don Pedro había bajado a ciento veintiséis de ciento noventa y nueve. Entonces, no tomamos medicamento en la tarde y ahorita ya en la noche, después de haber comido todo el día y todo, pues yo me la tomé antes de empezar el video con ustedes y tenía ciento ochenta y seis. Lo que quiere decir, chicas, que yo tenía años, años sin, 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 sin ese, sin ese nivel y aunque subió, porque pues obviamente comimos alimentos y todo, aunque no comimos azúcar, pues finalmente, pues somos diabéticos, ¿no? Entonces, chicas, pues resulta que me la tomé ahorita ciento ochenta y seis, don Pedro ciento cincuenta y cuatro, volvió a subir un poquito, pero no al nivel que estaba en la mañana, con todo y lo que comimos. Entonces, chicas, pues ya me tomé mi pastilla y la verdad es que, pues yo creo que se me juntó todo, la menstruación, la dieta, el azúcar alta, este, y finalmente, pues chicas, el estrés. Entonces, este, pues ya, ahorita ya me siento mejor, me siento muy tranquila de saber que mi azúcar está un poquito más controlada y pues bueno, esperemos seguir así, chicas, y esperemos que eso siga funcionando. Les agradezco infinitamente a todas, a todas chicas, su preocupación, porque lo demuestran, porque me han compartido muchos remedios, me han contado muchas anécdotas que me han servido y pues les agradezco también el apoyo de haberme comprado mis aulas. Todo el día de ayer y hoy estuvieron al seis por cien. Nada más por eso, chicas, les vamos a dejar otro día más por todas esas personitas. Yo sé que van a decir, ay, pues claro, a usted le conviene, ¿no, chicas? Porque hay muchas personitas que también no alcanzaron o no se enteraron y a lo mejor se están enterando ahorita, chicas. Entonces, el día de mañana, jueves, vamos a dejar un día más, el seis por cien, para que hagan sus pagos con calma, las que las quieran hacer y ya a partir del viernes regresamos al cuatro por cien. ¿Sale, chiquillas? Entonces, pues bueno, espero, espero mucho su comprensión por lo que no di la clase ayer. Dice Lulu, la mayor parte de la alimentación es grasa, medio de proteína, ay Dios, es grasa, dice, por medio de proteína y pocos carbohidratos, es con grasas buenas y carbohidratos de verduras verdes. En resumen, casi nada de productos procesados y mucha mejor alimentación de lo que llevábamos. Eso es lo que nos puso ahorita Lulu, que como les digo, es la que nos va asesorando y ella pues está más informada porque ya tiene más tiempo haciendo la dieta. Entonces, cuídese mismo, maneja valores muy altos, sí, chicas, pero ya no puedo estar así porque yo le decía hoy a Lulu y no me va a dejar mentir que me está mirando, que yo independientemente de verme o no delgada, de bajar o no la barriga, chicas, yo diario tengo algo diferente. Si no es que ya me salió una llaga, si no es que ya mi pie ya se está infectando, si no es que el dolor de cabeza, si no es que la vista. Entonces, chicas, no puedo continuar así. Yo sí, hoy en día les digo, hoy sí tengo ganas de seguir, hoy sí tengo ganas de vivir y este, y por eso lo voy a hacer. Entonces, este, pues esperemos continuar con eso, chicas. Esperemos que esa fuerza de voluntad sea más fuerte que la debilidad y podamos seguir con esto, chicas. Entonces, bueno, pues se los quise decir, chicas, porque muchas chicas me han preguntado el día de hoy. Como me encuentro en este momento a esta hora, me siento bien, me siento bien. Este, ya siento un poco de hambre, pero no tanta. Este, ya tengo aquí mi agua con sal y limón que me recomienda Lulu para recuperar los carbohidratos, los electrolitos que vamos perdiendo. Entonces, esto es como hacerse un suero naturalito, ¿sale? Pero bueno, chicas, ya me voy, bueno, no, ya me voy. Vamos a empezar, chicas. Y el día de hoy les dije ayer que iba a pensar en algo para hacer para el Día Internacional de la Mujer, chicas. Y he estado pensando todo el día y se me ocurrió hacer un ramo que, pues, nos hable precisamente de ese día tan especial. Un ramo que yo creo que muchas, aunque no lo vendieran, lo van a querer hacer para regalárselo a su mamá, a su hija, a su amiga, a alguien que crean que es una mujer muy especial y, pues, se lo van a poder regalar, chicas. Entonces, obviamente, este ramo también va a entrar en los precios. Si ustedes los compran al 6% todavía, oye, mañana lo vamos a poder incluir ahí. Y de todas maneras, si no, pues, después al 4% también va a entrar. Este ramo, chicas, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Hola, buenas noches, chicas. No las he leído porque he estado hablando y tengo que voltear a la cámara. Pero yo sé que son puros buenos comentarios, chicas. Muchas, muchas gracias. Mucho gusto verlas también, Mari. Ya en Edith, Consuelo, Mari y Elena. Muchas gracias, chicas. Bueno, este ramo, chicas, se me ocurrió, no sé ustedes cómo vean la idea, que a mí se me ocurrió, este, hacer una mujer maravilla de cuerpo entero para el centro y alrededor ponerle flores, mariposas, unas coronas, porque, pues, somos unas reinas, chicas. Quieren, les guste o no a los demás, somos unas reinas. Entonces, chicas, pues, vamos a festejar ese Día Internacional de la Mujer con este ramo que yo se me ocurrió poner una mujer maravilla porque, pues, finalmente, chicas, eso es, es de lo que hablan, ¿no? La mujer es mujer maravilla. No le estoy desmeritando a ningún hombre, aclaro. Hay hombres muy maravillosos, muy trabajadores, muy buenas personas. Obviamente, tenemos de todo, así como en las mujeres, como en los hombres. Pero, pues, una mujer maravilla, chicas, porque hacemos maravillas, de verdad. Estiramos el dinero, dinero, limpiamos, cocinamos, trabajamos, somos enfermeras, somos, este, somos dentistas, somos nutriólogas, somos de todo, chicas. Somos la bandera, somos nanas, somos, este, damas de compañía. Somos muchas cosas, chicas. Entonces, para mí, eso en resumen, pues, somos unas mujeres maravillas. Pero, bueno, yo, chicas, muy a mi estilo el día de hoy, voy a hacer un ramo de una mujer maravilla, pero lo voy a hacer todo en tonos pastel, incluyendo la ropa de la mujer maravilla, ¿sale? Entonces, no vamos a hacer la clásica mujer maravilla de cabello chino, porque la actual, pues, ya es con el cabello lacio. Entonces, la vamos a hacer para más rápido, con el cabello lacio, la vamos a hacer con colores pastel. Si llevaba rojo, le vamos a poner rosa. Si llevaba azul fuerte, lo vamos a poner azul claro. Y así sucesivamente, chicas. Entonces, miren, Paco Baez dice por aquí, para hacerlo y regalárselo a mi esposa. Felicidades, Paco, por haber pensado rápidamente en tu esposa. Muy bien. Vas a ver que sí te va a salir. Sí, mis, va a ser hermoso. Sí, mis, ya mismo, quien Dios la bendice y le da fuerza. Gracias, chicas, y voluntad por estar aquí con nosotras y su hermosa familia. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias también por tu apoyo. Caterin Salcedo, María Magdalena, y a todas, 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 chicas, las que preguntaron por milas, que no preguntaron. Hoy es una buena noche, porque a lo mejor el día no fue tan bueno, porque, este, pues ya ha sido difícil el dolor de cabeza, un poquito la debilidad, lo que les dije, ¿no? Estar así con lo de cada mes. Pero, chicas, hoy, pues ahorita dije, doy la clase porque la doy. De hecho, ahorita ustedes van a ver que trabajé porque me puse a preparar y adelantar algunas cosas, como estas flores, miren, como estas flores que va a llevar nuestro ramo. Miren qué bonitas. ¿Ya vieron? Entonces, pues ya aquí vamos a hacer otra con ustedes y vamos a empezar. Muchas gracias, José Ruiz. Lulú Godínez, Lulú Lobo, José Ruiz, buenas noches. Bueno, chicas, hola, Miriam, ¿cómo estás, Erika? Calvo, hermosa, ¿cómo se encuentra? Mucho mejor, chicas. Entonces, esperemos que así sigamos y si no, pues aguantemos, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar, chicas, obviamente, con la mujer maravilla. Y para eso vamos a tomar una esferita del número seis, que es esta, y vamos a termoformar una parte en color carne y otra parte en color café, ¿sale? Vamos a prender la planchita. Dice, Teresa, espero a mí se encuentre bien de salud. Son mis mejores deseos. Muchas gracias, chicas, yo lo sé. Miriam, Gaby, gracias. Lulú Lobo, Erika, Calvo. Gracias, chicas. Nati Juárez, mis, qué lindo verla ayer. La extrañé mucho, muchas gracias, chicas. ¿Acuerdan que les dije que me iba a parar a trabajar? Pues no pude, chicas. Era tanto esta situación del mes que de verdad que no me podía quedar parada, no me podía quedar sentada, acostada fue muy incómodo, pero bueno, ya salimos de todo esto, chicas. Y como siempre les digo, y esta es mi frase favorita del show, debe de continuar y el día de hoy continuamos. Ya nada más que se caliente la planchita para termoformar nuestra carita de nuestra mujer. Maravilla, ¿sale? En lo que se calienta, chicas, vamos a tomar el cuerpo, van a ser dos partes iguales y vamos a poner un poquito de silicón en esta parte baja, chicas. Y ahí vamos a ubicar media esfera del número dos, de este modo. Media esfera del número dos. Vamos a poner silicón en esta pestaña y vamos a rodear con ella el cuerpo. Buenas noches, conectándome. Cuídese, Dios me la cuide. Gracias, chicas. Voy a hablar para que Dios no la deje. Muchas gracias, chicas. Me alegra que estés bien donde quiera y sigas así. Gracias. Olga, colóquese una bolita de algodón con alcohol y se lo deje en el ombligo. Ayuda para el dolor de cabeza. Gracias. Bueno, en esta otra pestañita, chicas, vamos a rodear el cuerpo y vamos a cerrar, pero con pegamento instantáneo, ¿sale? A lo mejor no voy a estar leyendo mucho, chicas, pero les agradezco a todas de antemano. No se les olvide ayudarme a compartir, chicas, para llegar a más personitas, porque este ramo va a ser un buen detalle. Yo creo que si alguien te llega con un regalito así, no tiene más palabras que decir, más que regalarte este ramo con una mujer maravilla que vas a ser tú y unas florecitas y detalles bastante femeninos para toda mujercita, ¿sale? Bueno, ahí está el cuerpo, chicas, y vamos a hacerle un cuello, ¿ok? Un cuello, miren, vamos a cortar una tira como de unos dos centímetros y vamos a ir enrollando según como lo hayan dejado de grueso aquí, es el grosor que le vamos a dar al cuello, miren. Vamos a ir, tome semilla de moringa, eso tomo yo con 22 años de tener diabetes, ¿ok? Semilla, no es lo mismo que la hojita. A ver, vamos a enrollar, chicas, esto, esto lo vamos a enrollar y vamos a ir midiendo aquí en el cuello a ver si entra y sale, miren, aquí ya entra con dificultad, lo que quiere decir que le quito un poquito, porque a mí me quedó bien cerradito ese cuellito. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, chicas. Alumna silenciosa, pero feliz de aprender, bienvenida, dulce, y gracias por siempre estar ahí. Chely Smith, ¿tiene aula de Sailor Moon? No, chiquita, no tengo el aula de Sailor Moon. Miren, aquí ya le queda perfecto, voy a cortar este exceso, aquí ya le queda perfecto, entonces lo vamos a meter hasta que quede un medio centímetro por fuera, ¿ok? Y bueno, ponemos pegamento entre el cuerpo y el cuello de atrás y de adelante para que ahí pegue, ¿ok? El segundo paso, chicas, es cortar este exceso de la bolita. Este exceso no queremos verlo por aquí, queremos esta parte plana, así, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a tomar una tira más, chicas, más o menos de un centímetro, más o menos de un centímetro, y la vamos a ubicar justo donde se ve que la bolita termina, ¿ok? Se le quiere mucho, yo lo sé, yo lo sé, chicas, lo siento, y por eso me siento muy comprometida con ustedes porque sé que soy bien correspondida, así que muchas gracias. Vamos a poner un toquecito de silicón o pegamento instantáneo y vamos a ubicar ahí precisamente esta, esta tira de un centímetro, chicas, y ahora con mucho cuidado vamos a estirar esta tira de los dos lados para poder rodear el cuerpo y formarle una cintura, de esta manera. Salen, buenas noches, observándola desde Ecuador. Muchas gracias, Sonny, Ruda Aguilar, muchas gracias. Sí, chicas, yo no sé cómo vaya a ser mi noche hoy, pero bueno, al menos les puedo decir que me siento mejor que hace un rato. Esta vez un rato lo dudaba en dar una clase. Ahí está, ¿sale? Ya cerramos por atrás, cortamos, y nos quedó así, miren, y ahora vamos a traer una esferita del número cero. Número cero dice, ¿misten, habla de Baby Yoda? No, no, chicas, tampoco tengo habla de Baby Yoda. Vamos a cortar esta bolita del doble cero a la mitad. Voy a tomarle a mi agua, denme chance. Listo. Corté mi bolita a la mitad, chicas. De hecho, me quedó una más grande que otra, pero entonces vamos a tomar otra bolita para emparejarnos. A ver, ahí está, miren. Listo. Y a esta parte, chicas, que quedó arriba a la mitad, vamos a poner silicón y vamos a ubicar ahí lo que serán las bubis. Lo vamos a dejar secar en lo que nos vamos a termoformar la carita. Se ve raro, ¿verdad? Pero ahorita toma forma. Ustedes ya lo saben. Bueno, ¿tendrá perrito schnauzer? No, chicas, sí tengo, pero en una bota, en una bota navideña y solo es la cara. Solo es la cara. No tenemos perrito schnauzer de cuerpo completo, ¿verdad que no? No. No, chicas, creo que no. No. Bueno, vamos a abrir nuestra planchita, vamos a llevar este que va a ser el color carne. Al calor, vamos a traer nuestro frasquito este de gel ya todo moribundo y vamos a poner silicón justo a la mitad de esta esfera, chicas. Hola, mis, buenas noches, qué gusto verla un poco más repuesta. Muchas gracias, Gloria, Chelys, ¿cómo estás? Miren, estiramos y cubrimos, chicas, hasta llegar a la mitad. Vamos a sobar para que el foamy baje, estire y pere. Buenas noches, mis, espero que ya está mucho mejor. Sí, chicas, mucho, mucho, mucho mejor. Dice por aquí, profe, tome la hoja de guayaba. Mi esposa es diabético y se controla. El 30 años con azúcar le aumentan los glóbulos rojos, la presión se le estabiliza y la azúcar, hágalo. Gracias. Ay, pues déjame por aquí, ¿cómo me la puedo tomar? También Lidia Isabel, ya está mucho mejor. Muchas gracias, Mik Mik. Hola. Hola, chicas, somos 437, gracias. Vamos a bajar el foamy hasta donde veamos que ya pegó, chicas. Miren ahí, ahí el foamy ya no baja más porque ahí ya quedó pegado, ¿ya vieron? Entonces, ahí es justo donde tenemos que pasar nuestra tijera para cortar este exceso, ¿sale? Justo ahí es lo que nos da el tope. Ahora, chicas, vamos a hacerlo con el color café. Mis, ¿cómo se están en sus clases? Gracias, chicas. Hice un pedido con un joven, bendito Dios, Elizabeth Sánchez. Bendito Dios. Ahí está, chicas. Más silicón. Fomitaliente. Hola, mis, ¿dónde compró su pistola? Es punta fina, ¿verdad? Sí, chiquita, la compré en Amazon y le puse yo una descripción. Pistola de punta fina marca Surebonder. Ya de ahí te aparecen varias, chiquita, pero ahí la compré. Listo, miren. Vámonos por acá. Y vamos a cortar el exceso. Es lo mismo, chicas. Hasta ahí donde pegó, ahí es donde nos indica que vamos a cortar nuestro exceso. Regularmente, chicas, cuando hacemos una cara, ponemos una tira mágica, que es la que tapa las imperfecciones. Pero miren, en primera, hoy no tenemos tantas imperfecciones. De este lado, sí, miren. Queda un poquito más abierta, pero como va a llevar gajitos de cabello, chicas, los gajitos van a tapar esas imperfecciones. Entonces, no vamos a preocuparnos por eso, ¿sale? Voy a traer, chicas, una naricita. Yo ya tengo naricitas hechas por aquí. Y yo, chicas, las hice cortando un círculo de 1.5 de diámetro. Pero miren, que está muy fea esa. De 1.5 de diámetro y la llevé al calor de la plancha sin cerrarla hasta que tomó precisamente esa forma, como si fuera una conchita, chicas. Entonces, voy a tomar mi carita, bueno, la carita de la muñeca, y voy, voy a poner, miren, esto que está aquí hueco, lo voy a dejar hacia arriba al fin que aquí voy a tapar con la corona y el cabello, ¿sale? Como siguiente, saludos, espero que mejor. Qué bueno que ya esté en su taller. Sí, chiquillas, ya andamos por aquí. Ayer hasta conocieron mi cubito donde duermo, ¿verdad? Miren, ahí está. Ahí está la nariz. Yo estoy calculando que esté en medio, vamos a ver, todavía lo podemos mover, que esté más o menos abarcando a la mitad de la carita, miren, ¿sale? Hay que hacer un buen cálculo, chicas, porque si no luego nos queda cerca. Bueno, vamos a traer nuestra plantilla de círculos, ¿sale? Es esta, y hoy vamos a marcar, pero con lápiz, ¿sale? Bueno, vamos a marcar sus ojitos, chicas, dos ovalos. Recuerden que de todas maneras, la que no tenga esta plantilla, yo le dejo el ojito marcado para que pueda cortar una pieza de foamy y pueda marcar el circulito aquí, ¿ok? Vamos a traer pinturita blanca y con eso vamos a rellenar. ¿Qué va a fabricar hoy? Hoy vamos a hacer un ramo de la Mujer Maravilla, simple y sencillamente por el Día Internacional de la Mujer. Y de hecho, chicas, le vamos a poner al final una etiquetita que yo ya mandé imprimir que dice así, feliz Día de la Mujer, ¿sale? Porque eran muchas letras para cortarlas, pero le vamos a poner esta tarjetita, le vamos a poner su celofán. El punto es que nos quede bien bonito, ¿sale? Y yo les voy a dejar también estas tarjetitas en sus moldes para que la puedan imprimir. Buenas noches, Cintia, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Mayra, la verdad, no sé cómo se le llama en México la fruta que acá en Colombia la llamamos guanábana. También acá, chiquita, consigues las hojas y todos los días te tomas en ayunas posilladito de esa agua. Con eso bajas azúcar. Ok, gracias. Mira, no sabía que eras diabética, chiquita. Bueno, muchas gracias a todas, chicas. Voy a limpiar este, este trapito, este trapito, este pincel y vamos a rellenar esos ojitos, ¿ok? Miren, ahí estamos. Vamos a empezar a rellenar esos ojitos. Nunca olviden que con este dedito es con el que estamos haciendo el equilibrio para poder rellenar sin salirnos tanto del círculo o del óvalo. Ok, ahí está uno. Bueno, miren, según yo iba a dejar esta pieza arriba y se quedó al final acalado, pero aquí iba a llevar cabello, chicas, no importa. Salen, muchas gracias, chicas, muchas gracias. Gracias, gracias, es muy bien, gracias. Bueno, vamos ahora a rellenar este otro ojo. Listo. Y bueno, en lo que esto se nos seca, vámonos de regreso con el cuerpo y vamos a usar este otro cuerpecito que está cortado del mismo tamaño que la primera parte, ¿sale? Vamos a llevarlo al calor, cerramos y fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a poner pegamento instantáneo por acá, por el cuello. Gracias, chicas. Y vamos a tomar este cuerpecito, lo vamos a estirar y lo vamos a ubicar justo aquí, chicas. Justo aquí donde está. Miren, ahí está. Así lo vamos a ubicar, rodeando así como la tira del medio. Esto no hay problema, esto no se va a notar. Lo único que quiero es que tenga bubis y cintura. Y ya lo logramos, ¿ok? Dice por aquí. Hice la clinera con la fofucha y temblaba como si me estuviera calificando. Me está, qué nervios hacer algo nuevo y me salió linda. Gracias a usted por dar sus clases también explicadas. Gracias, chicas, cuídese. Muchas gracias, niñas, de verdad, muchas gracias. Y a mí me da más gusto cuando yo veo sus resultados, cuando veo sus trabajos, cuando veo sus avances, créanme. Que a veces no me doy el tiempo de contestar a cada una, pero créanme que los veo. Y si no los veo yo, chicas, luego vienen mis hijas y me dicen, mira, mira, tu alumna subió tu trabajo. Y ellas vienen y me enseñan, chicas. No crean que porque no comento, no los veo. Sí los veo, chicas. ¿Sale? ¿Qué proyecto realizaremos el día de hoy? Un ramo de Mujer Maravilla para este Día Internacional de la Mujer. ¿Sale? Miren, lo cerré por aquí atrás. Acá todavía no se pega bien, entonces voy a aprovechar. Y a pegar aquí para que se quede bien cerradito detrás, ¿ok? Y ya nos quedó, chicas, este cuerpo de esta manera. ¿Listo? Vamos a regresar a la cara y vamos a traer ahora nuestra pinturita negra. Porque vamos a empezar a dibujar las pestañas de nuestra mujer. ¿Ok? Vamos a traer un, un, este, ay, un pincel. ¿Listo? Ahí está. Y vamos a empezar a dibujar pestañas, chicas. Voy a ponerme mis otros ojos porque si no, no voy a ver. ¿Sale, saludos, José Luis? ¿Qué está haciendo? Vamos a hacer un ramo de Mujer Maravilla para este Día Internacional de la Mujer, chicas. Un ramo diferente. Miren, vamos a empezar y vamos a tomar el pincel y vamos a hacer ahora la pestaña desde acá. Miren cómo empezamos la primera pestaña. Y de ahí, chicas, nos vamos a ir de en medio hacia afuera, de en medio hacia afuera, de en medio hacia afuera. Así, chicas. Hasta llegar a la mitad del ojito de este lado. Miren, de en medio hacia afuera. Así, así nos vamos con todas. Miren. ¿Sale? Miren. Y ahora haremos lo mismo, pero con la pestaña de este lado. Miren, desde aquí hacemos el arquito y sacamos nuestra pestaña. Y de ahí, chicas, para el real. De ahí para el real. Ahí está. ¿Sale? Ahí va, miren, chicas. Y ahora vamos a dibujar aquí una ceja. Una por aquí y la otra por acá. ¿Listo? Y aquí, chicas, de este lado de la parte de abajo solamente vamos a poner el día de hoy esta rayita un poquito curva. Nada más. ¿Listo? Vamos a dejar que se seque para continuar con el ojo, las chapitas, la boquita. ¿Listo? Bueno. Vamos a secar por acá nuestro pincel. Hola, buenas noches, América. Buenas noches. Qué gusto. ¿Cómo está? Muy bien, chicas. Muchas gracias. Ya está mejor de salud. Hoy sí. En este momento, bien, chicas. Más tarde, no sé por qué hace rato. Me sentía media moribunda, pero ahorita, en este instante, me siento bien. Ese es el efecto que ustedes causan en mí, chicas. Ya está mejor, mis sí, chicas. Muchas gracias. Bueno. Ya la dejamos por acá. Y ahora, chicas, nos vamos a ir a hacer la falda de nuestra muñeca. Y como yo les dije, aunque es una mujer maravilla, yo voy a estar utilizando colores de este tipo. No voy a usar los clásicos. Pero sí se va a entender que es una mujer maravilla, ¿eh? Porque eso no va a cambiar nada. Ahorita van a ver. Vamos a usar, chicas, los ojitos azules, mis sí, chicas. Azules. Ya estoy mejor. Sí, chicas. Bueno. Hola, mis. Por fin pude verla. Hola, Bernadita. Sí, ya no te había visto. ¿Qué tipo de pincel luce y qué pintura es para los ojos? Pintura acrílica. Y los pinceles son pinceles liner, ¿sale? Vamos a hacer, chicas, un círculo por acá. De hecho, por aquí yo tengo un círculo ya para marcar. Yo les voy a dejar este círculo marcado también. Ahí. De este modo. Y ahora vamos a cortar por todo alrededor. Sale y vale. Miren. Esto es algo que todos van a poder hacer. Porque estamos usando siempre todo lo básico. Ahorita vamos a usar unos troqueles, pero aún así les voy a dejar los moldes marcados. Y yo ya he visto cómo los trabajos les quedan muy lindos. Miren. Vamos a doblar en cuatro este círculo. Y le vamos a volar la puntita. Más o menos así. Como un centímetro de puntita. No. De hecho, vamos a cortar más. Porque necesitamos que entre al cuerpo. Miren. Como un centímetro y medio, más o menos. La vamos a llevar al calor, chicas. ¿Sale? La vamos a llevar ahí que se caliente muy bien. Y vamos a traer nuestro cuerpo, chicas. Aquí está nuestro cuerpo. ¿Ok? Estamos esperando a que se caliente muy, muy bien. Ahorita vamos a ver si está muy grande o está muy corta. Vamos a pasarla por aquí, por el cuello, chicas. Y ya cuando la tengan así, ahorita que está calientita. Bajen. Bajen y denle formita, chicas. Así. Que se vea así. Con sus propias manos, ustedes denle la forma que ustedes busquen. ¿Sale? Miren. Ya vieron. Al apretarla así, al agarrarla así, pues los alancitos bajan, chicas. Ahí está. ¿Sale? ¿Qué voy a hacer? Así donde quedó. Así la voy a levantar un poco y voy a meter pegamento. Para que se vaya uniendo al cuerpo. Miren. ¿Sí? Y ahora lo mismo vamos a hacer por aquí atrás, chicas. Metan pegamento. Recarguen su mano para que ahí baje. Y para que esto no nos quede así abierto. Para que nos quede así, hacia abajo, chicas. Bonito. ¿Sale? Aprovechando una felicitación para todas las mujeres de este maravilloso grupo y las demás lectoras por el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya se me fue el comentario. Ah, no. Conibustos. Gracias. Todas las mujeres somos mujeres maravillas. Así es, chicas. Y esto es lo que queremos dar a entender el día de hoy con este ramo. ¿Ok? Bueno. Vamos a usar, chicas, ahora un, un, este, color, este color future, chicas. Y vamos a sacar para ella un corset. Este corset, chicas, va a ir de la siguiente manera. Les voy a pedir, por favor, que una vez que yo lo haga, me den oportunidad de marcarlo. Porque hoy sí me adelanté hasta hacer unos moldes, chicas, para que los puedan obtener rápido. Porque este día, pues, es importante y ya viene. Miren. ¿Sale? Entonces, se los voy a dejar marcado por acá. Les digo que acá yo ya tengo avanzados algunos moldes para ella y no les miento. Miren. Aquí están las piernas, los brazos, el cuerpo. Miren. Y aquí, justamente, vamos a marcar. Ay, Dios, este no es. Ese corset, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedaste? Aquí está, chicas. Yo lo dejo un poco más largo de acá para que ustedes corten la parte que sea necesaria. ¿Ok? Vamos a marcarlo de una vez. Porque nos quedó perfecto. Así es, chicas. Y bueno, ya está por aquí. Y lo que yo voy a hacer, chicas, antes de colocárselo, lo voy a llevar al calor para que se adapte un poquito mejor a su cuerpo. ¿Listo? Mis, ¿qué haces? Voy llegando a un ramo de la Mujer Maravilla para este día internacional, chicas. Qué bueno, mis, somos sus medicinas. Así es, chicas. Al calor. ¿Listo? Al calor, al calor, al calor. No necesitamos cerrar nada más que se caliente un poquito. Tráiganlo acá sin pegamento, chicas. Y miren, como tiene calor, nosotros podemos rodear este cuerpo. Y que se adapte perfectamente a su silueta. ¿Sale? Y ya quedó este piquito hacia acá, hacia en medio. ¿Sale? Bueno, ahora lo levanto. Voy a enderezar un poquito este piquito. Ahora lo levanto. Es que cuando le damos calor, chicas, también se deforma un poco la pieza, ¿eh? Eso que ni qué. Y voy a poner, chicas, miren, aquí a media bubi, pegamento. Aquí en la cintura, pegamento. Y aquí en el vientre. Y ahora sí, con mucho cuidado, regreso a mi molde. Ahí está. Y ahí por donde pasé, ya tiene pegamento. Esto ya no se va a caer. Ya nada más nos vamos a encargar. Miren, les digo que esto queda largo. Nos vamos a encargar de poner pegamento en ambas pestañas. Para que ahorita que yo las junte, se quede pegadito. Miren, vamos a juntar así. Como si fueran nuestros dedos unas pinzas. Y otra cosa que les quería decir, chicas, no sé si se dieron cuenta. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Bueno, otra cosa que yo les quería comentar, chicas, es que si se dieron cuenta algunas. El día de ayer me invitaron a una página que se llama Comunidad Las Buellitas de Mila. En ese grupo, chicas, que ustedes pueden ir y unirse. Básicamente ellas hacen pasta fría o porcelana, no sé, algo así trabajan. Y me invitaron a dar una clase, chicas. Y ahí di la clase de ella, que es una fofo pluma de campanita. Sale, miren, ahí está. Por si alguien quiere ir a verla, de todos modos, yo ya les dejé el enlace en la página. Y también les dejé los moldes gratis. Entonces, ahí están los moldes gratis para todos ustedes. Gracias para esta campanita, ¿ok? Y también, miren, puede ser un bonito regalo del día de la mujer. Con una bonita tarjeta. Listo, chicas. Ahí está. Sale. Bueno. Ahora sí. Vamos a continuar. Buenas noches. Dios te bendiga siempre, Talia. Gracias, Talia. Gracias, nena. Muchas gracias. Ahí está. Ahora, chicas, vamos a regresar a la cara. Ahora, porque vamos a pintar sus ojos, como por aquí bien me dijeron, en color azul. Y después nos vamos a peinar a esta chiquitilla. Sí. Qué gusto verla mejor. Gracias, chicas. Gracias, porque ayer sí fue un día difícil. Y me vieron maquillada, chicas, porque había dado la clase en la tarde. Por eso andaba maquillada. Si no, yo creo que me hubieran encontrado hecha un desastre. Vamos a pintar un óvalo dentro de este mismo óvalo. Pero así, chicas, miren. Así. Sin cubrir por completamente lo blanco. Y lo mismo vamos a hacer de este lado. Somos 564, chicas. Muchas gracias. Acuérdense que todavía nos falta mucho de esta clase. Así que no dejen de compartir, ¿sale? Ahí está. Listo. Y ahora vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a traer un poquito de pintura blanca para difuminarle tantito a ese ojo. Listo. Vamos a traer pintura blanca. Está hermosa. Muchas gracias, chicas. Y todavía no se le nota tanto. Ahorita la vamos a dejar más guapetona todavía esta chiquilla. ¿Vale? Qué bonito. Muchas gracias, chicas. Bueno. Vamos a tomar un poquito, chicas. Muy poquito de pintura blanca. ¿Sale? Y vamos a pasarla por dentro del mismo ojo. Miren. Vamos a pasarla estirándola. Y haciéndola que pase por todo el ojo. Sin llegar hasta el final. Dejando una pequeña rayita del color más oscuro hasta el final. ¿Ya vieron? No sé si es la mejor técnica para difuminar. Yo creo que hay personas que lo hacen mejor. Yo no lo sé hacer diferente. Entonces, pues yo así lo hago, chicas. Ahí vamos. Nada más es para dejar esa línea un poquito más oscura y la dejamos por aquí. Ahora, como esta parte negrita ya se secó, es momento de hacerle sus chapitas, chicas. ¿Sale? Buenas noches, Yolanda. Gloria. Qué pechina dio esa clase de la campanita. Se llama Comunidad Las Huellitas de Mila, chicas. Repito. Comunidad Las Huellitas de Mila. Y de todas maneras les dejé el enlace aquí en la página y en el grupo. Para que se vayan directamente. Miren. Ahí está. ¿Sale? Y otra vez por acá. Más. Y le vamos a poner un poquito de rojito en su nariz para que se vea bien guapetona. ¿Ok? Muchas gracias, chicas. A las que están depositando yo ahorita que termine la clase. Checo sus depósitos para poderles mandar sus moldes. ¿Sale? Ahí está. Y ahora, como siempre, a mí me gusta hacer una boquita sencilla. No me voy a meter en problemas. Una boquita sencilla, sencilla. Déjenme que pinte esta pluma porque no pinta. No sé qué hace aquí esta pluma, si no pinta. Pero bueno. Vámonos a agarrar una nueva. Que total que no ahorrará son a dos pesos. ¡Oh! Ya. Una boquita sencilla, chicas. Miren. Se ve tierna, ¿no? Pero ahorita que le pongamos su ropa se va a ver poderosa. Bueno. Ahora sí. Vamos a traer los cabellitos, chicas. Aquí vamos a poner mucha atención. Miren. Ahí están mis cabellitos. Son hojitas así. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pongan mucha atención. Vamos a tomar. Lo primerito que voy a tomar es un pincel de estos. Un plumón. De estos plumones Sharpie. O el plumón que tengan. Cada quien tiene su manera de trabajar, mis. No se preocupe. Gracias, chicas. Mis. Ya le deposité para los moldes que quiero. Gracias, Marta. Déjame tu lista. Y ahorita al final de la clase te los hago llegar. Hola, mis. Esta aula entra en la promoción de hoy. Claro que entra, chicas. Vamos a llevar esto al calor. Miren. Fíjense bien, eh. Al calor. Y sin pegamento lo vamos a ubicar aquí arriba. De la carita. Miren. Vamos a ponerla aquí. Luego con este dedo agarramos una parte. Y con esto vamos a jalar la otra. Enrollándola en el mismo pincel. Plumón, perdón. Y jalando así. Para que nos quede así. Esto mismo, chicas. De hecho, voy a dejar en paz la carita. Y voy a traer otra bolita del 6. Para irlas termoformando aquí. Para que no maltratemos la carita de la muñequita. ¿Ok? Hola, buenas noches. Ayer me sentí. Se sentían nerviosas dando la clase ayer. ¿Por qué, chiquita? A ver, ahí está otra. Miren. De un lado la agarramos. Y del otro la jalamos. Con el plumón. Ayudándonos con el plumón. ¿Por qué, Adi? ¿Cómo me veía? Yo te voy a decir. Te pregunto por qué. Porque no estaba nerviosa. Pero no me sentía bien. Me maquillé y todo. Pero no me sentía bien, chicas. Solamente que era un compromiso que ya tenía. Tenía yo el tiempo encima. Estaba yo corriendo. Este. Y no, no me sentía bien. Pero pues nerviosa. Ya no tanto, chicas. Porque ya, ya me acostumbré a estar aquí de perica. Ahí está, miren. Así nos vamos a ir. Miren, ahorita llevamos ya tres hechos. Vamos a poner un cuarto y un quinto. Compartido. Mis gracias, Elizabeth. Luna, Isabela, buenas noches. Vamos a sacarlo. Sostenemos. Y con el plumón, jalamos. Y al mismo tiempo enrollamos. Para que nos vayan quedando nuestras puntitas así. Todas las puntitas las queremos así. Llevamos cuatro. Y con este van cinco. ¿Sale? Estiren, pero sin que rompan, chicas. No rompan su foamy. A ver, aquí ya hay otros dos. Lo ponemos por aquí. Jalamos con nuestro pincel. Enrollen así por el pincel. Miren. Uno más. Ahí está. Uno más. Acá hay uno. Hay tres más por acá. Una mujer maravilla. Sí, chicas. Pero lo vamos a hacer para adaptarla en un ramo. Para que puedan regalárselo a su mujer favorita. Este día internacional de la mujer. Y yo les propongo que hagan su ramo inmediatamente. Lo suban a sus páginas, chicas. De venta, a sus whatsapp, a sus estados. Porque seguramente alguien se va a interesar en algo así. Dice. Ocho de marzo, día de lo mejor cumple mi princesa seis años. Muy bien. Muchas felicidades a tu niña, Angélica Mendoza. Ahí está, chicas. Miren, ya tenemos todos los cabellitos. Vamos a traer a nuestra chiquilla. Y lo primero que vamos a hacer, chicas. Como les dije, miren, aquí vamos a tapar. Vamos a poner pegamento del ojito hacia abajo. Aquí en esta unión. Y vamos a pegar, a poner, chicas, nuestro primer gajito. Porque queremos que ella tenga el pelo un poco largo. Entonces, por eso lo estamos poniendo a partir de media cara. ¿Ok? Después, vamos a poner aquí a la parte de la mitad. Hacia abajo. Miren. De la mitad de arriba hacia abajo. Ponemos otro poco. Y vamos a poner otro gajito. Miren. Y entonces, ya nos quedaron dos pelitos así. Vámonos del otro lado a hacer exactamente lo mismo, chicas. Del ojito para abajo. Pegamento. Y vamos a ubicar este pelito. Y ahora, de en medio hacia abajo, vamos a colocar un segundo cabello. ¿Listo? Miren. Así. De esta manera. Y así es como nos está quedando hasta este momento. Ahorita le acomodamos su cabello, chicas. Ahora nos vamos a ir para las partes de atrás. Miren. Y vamos a colocar pegamento para colocar ahí nuestros gajitos de cabello. Miren. Ahí está uno. Por acá, estaremos poniendo el otro. Ok. Miren. Ahí vamos, chicas. Vámonos con uno más, dos más. Nos caben aquí dos más. Ahí está. Miren. Y otro más. Y todavía nos quedan dos que ahorita se los vamos a acomodar adelante, chicas. Miren. Ahí ya quedó el cabellito de la parte de atrás. Aunque esto no se va a ver en el ramo, lo teníamos que terminar. Vamos a cortar estos piquitos. La tenemos que terminar bien. ¿Por qué? Porque si después ustedes quieren hacer una mujer maravilla, pues la tienen que hacer completita, ¿verdad? Bueno. Fíjense bien. Antes de pegarle esos cabellitos, yo tengo por aquí esta. Que será lo que es su corona, chicas. Miren. Miren qué bonita. ¿Sale? Entonces voy a poner un poquito más de cabello aquí hacia adelante para que no se vea tan peloncita. Miren. Vamos a poner esta por aquí. Y esta otra por acá. Este otro pedacito. Ahí está. Esto es para que se vea con más cabellito. ¿Vale? Miren. Miren cómo se ve. ¿Ok? ¿Por qué se miraba como ansiosa y pensé que estaba nerviosa? ¿Sería porque no estaba en su página? No, chicas. Miren. O sea, yo sé que aquí hay caballeros, pero sé también que no se entienden. Y también sé que esto se va para YouTube, pero es algo, un tema muy normal. Yo, chicas, me siento muy incómoda cuando estoy en mis días. Porque es muy abundante lo que me pasa a mí. Entonces, chicas, me sentía incómoda. Este, para empezar, era el segundo día que es el más fuerte. Hoy es el tercero. Este, era el segundo día que es el más fuerte para mí, chicas. Tenía el cólico. Todo el día, chicas, desde que me desperté tenía cólico. Este, tenía la abundancia de este asunto. Entonces, no me sentía muy cómoda. Yo lo que quería era terminar. Pero también quería dar una buena clase. Entonces, para empezar, me quise conectar, chicas. Miren. Me quise conectar y no podía. No me podía conectar por alguna razón. Me decía la maestra que sí estaba en vivo, pero yo no me veía. No me pude ver desde mi página. Hice un relajo, chicas. Eso fue. Pero no, bueno, pues ya nerviosa no tanto. A lo mejor sí un poco, pero ya no tanto. Miren, ahí está, chicas. Vamos a poner pegamento. Y ahí vamos a ubicar esta, que es su corona. ¿Sale? Ella es su corona, sí, de la Mujer Maravilla. Y vamos a terminar sus ojos. Vamos a traer pinturita negra. Muy hermosa. Gracias, flaquita Onaya. Hermoso lo que haces tú, chicas. Mi cumpleaños es mañana. Ya hice unas plumas. Guau, Elvira Hernández. Pues muchas felicidades anticipadas, chiquita. Que tengas un gran día. Y pues ya sabes que aquí en Fofucha Sin Ti te deseamos lo mejor. Que todo lo bueno llegue a tu vida y en abundancia, chiquita. ¿Sale? Ahí está, miren. Pegamento. Pintura negra. Y vamos ahora a hacer un círculo más dentro de este círculo azul. Sin cubrirlo por completo. ¿Listo? Muy guapetona creo que quedó. Ahí está. ¿Listo? Ahí. Hasta ahí vamos a este momento. Hasta este momento. Justo así. Voy a traer, chicas, mi perforadora de estrella. Que es esta estrellita. Corta unas estrellitas de 1.6. 1.6, chicas. Y voy a traer un poquito de Fumi diamantado rosa. Para hacerle una estrellita. Pero rosita. A ver. Acá están. Acá están. Acá están. Y vamos a traer un poquito de diamantado. Y vamos a cortar una estrella, chicas. A ver. Una estrella en rosa. Y se la vamos a poner aquí en su corona, chicas. Si ustedes no tienen de este que es metálico. Usen diamantado. Sale. Miren. Ya tenemos su estrella. Y ya va apareciendo una mujer maravilla. Aunque con otros tonos. Ustedes pueden poner el tono que quieran, chicas. Y a mí me gustó hacerla en colores pastel. ¿Listo? Hasta ahorita la vamos a dejar así en lo que se secan sus ojos. Y regresamos con el cuerpo, chicas. Vamos a hacer lo siguiente. Primeramente, antes que hagamos los brazos. Vamos a usar bolita del 0. Del 0. Del 1. Y del 1A. Si no tienes bolita del 1A. Usa bolita del 2. Pero de preferencia, pues si tienes el 0. O puedes ocupar también un huevito de 4 centímetros de alto. Digo, para sustituir, ¿eh? No porque sean como iguales. Saludos desde Costa Rica. Gracias, Cris. Tere Quintero, buenas noches. Desde Chihuahua. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un ramo de la Mujer Maravilla para festejar el Día Internacional de la Mujer. Y que los puedan poner a la venta ya, chicas. Porque esos se van a vender el mero día o a lo mejor un día antes. Entonces, súbanlo a sus grupos, súbanlo a sus estados y seguramente alguien les va a pedir un ramito por ahí, ¿vale? Yo doy mis ramos entre 280 y 300. Yo creo que este en 280 está bien. Ahí está, chicas. Las vamos a dejar secando estos pisitos. Muchas gracias, Eva Arce. Gracias por estar por aquí. Dice, Miss, yo la entiendo perfectamente. A mí me pasa igual. Es muy dura mi regla, tanto que no me puedo sentar en ningún lugar, ningún lado, con confianza. Y sí es muy incómodo. Aparte de doloroso, es incómodo, chicas. Ahí está. Vamos a traer, chicas, esto que va a ser su brazo. Yo aquí ya tengo adelantado uno, pero vamos a hacer el otro aquí con ustedes. Y también este molde, chicas, yo se los dejo un poquito grande. Porque depende de qué tan largo les guste a ustedes los brazos. Yo ahorita les voy a dar mi sugerencia. Para mí, mi sugerencia es a partir de donde empieza la cintura, ahí termina el brazo. Miren. Aquí está. Y este es el molde para su brazalete. Que es como si fuera la corona, pero en chiquititas, chicas, miren. La vamos a ubicar ahí, ¿sale? Y vamos a poner pegamento. El piquito, chicas, que tiene aquí, ahorita les voy a mostrar. Miren, aquí ya lo cerré. El piquito que tiene aquí, tiene que quedar al frente del brazo. La unión tiene que quedar exactamente atrás. Entonces, así va de frente. ¿Ok? Bueno. Y ahora, chicas, voy a hacer un corte en diagonal. Así de esta manera. Y voy a traer el cuerpo. Voy a ver si ahí a esa altura está bien la mano. Para mí está muy larga. Para mí está muy larga. Entonces, ya si para ti está bien, por eso lo dejo más grande. Pero para mí, chicas, miren. Aquí que pegue al hombro. Y yo digo que aquí está perfecta esta altura. ¿Sale? Mis, me da mucho gusto que ya esté bien y con mucho ánimo. Gracias, chiquita. Muchas gracias. Ahí está. Ahí está el otro diagonal. Y vamos a pegar. Ahí donde está el diagonal que cortamos, ponemos pegamento. Y llevamos hacia este lado. ¿Ok? Y lo bueno, lo bueno. Y lo mismo vamos a hacer con este otro brazo. Ahí está. Y llevamos para acá. ¿Listo? Ahí nos quedamos un poquito. Déjenme pegar muy bien por acá. Miren. Y ahora, ella lleva una pieza en el centro de su corset. Así que vamos a cortarla. Y vamos a marcarla también de una vez, chicas. Porque no la marqué. Ya ando alucinando y así no es, chicas. A ver. Es así. 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 Y así creo, ¿eh? Así. ¿Ok? Esta parte la voy a llevar aquí. A ver, déjenme ver si así es, chicas. Porque a lo mejor ya me ando aquí de inventada y ni es así, ¿verdad? A ver. Mujer. Maravilla. Vamos a ver. Imágenes. Bueno, pues acá ya es de otra onda. A ver, déjenme ver esta. Pues, no. Básicamente es siguiendo casi casi el corset. Ahora vamos a ver si estoy en lo correcto. Y sí, chicas. Sí estamos en lo correcto. Es así. ¿Ok? Entonces, déjenme dejar marcado también este molde. Esto es para podérselos entregar bien rápido, chicas. ¿Sale? También lo voy a dejar un poco más largo. Ustedes cortan los excesos. Y ahí está el molde. ¿Listo? Bueno, y vamos a ponérselo aquí. Miren. Ponemos pegamento primeramente en esta parte del medio. Y ubicamos, chicas, un poquito abajo de las bubis. Ahí vamos a ubicar esta parte, miren. Y vamos a rodear por aquí abajo de la axila. Vamos a rodear este, este cuerpecito y lo vamos a dejar hasta acá atrás, chicas. Miren. Uno por aquí. Y el otro. Pues, miren. Realmente yo dije que lo dejé más largo. Pero en realidad no quedó más largo, miren. Ahora nada más lo voy a pegar bien. Ahí está, le atiné. Me regreso. Mis, disculpe. Esos asientos, esos cientos ochenta pesos, ¿a cuánto sale en dólares? Mis, es doscientos ochenta pesos. ¿Cuánto sale en dólares? Doscientos ochenta pesos en dólares son catorce dólares. Catorce dólares, chiquitas. Flaquitas, nada. Llama a lo que usted hace. Gracias. ¿Qué proyecto está realizando? Vamos a hacer un ramo de la mujer maravilla en tonos pastel, chiquita. Mis, no podía mandar mensajes. Qué bueno que está mejor. Gracias, chiquilla. Mis, disculpe. No, este ya lo leímos. Nelly. Buenas noches, mis. Un gusto saludarle a mí más, chiquita. Mira. Vamos a pegarle ahora su cabeza. Para que ya tengamos casi formada nuestra muñeca. Miren qué guapa se ve con estos tonos. Qué claro. A mí me encantan, ¿verdad? Vamos a poner pegamento instantáneo suficiente por aquí arriba del cuello. Y vamos a traer la carita, chicas. La vamos a ubicar. Ahí está. Me voy a quedar aquí unos segunditos a que pegue muy bien. De esta manera. Miren qué guapa se ve ella. Y ahora, ay. ¿Qué tal? Yo recomendando suficiente. Y esto me pasa, chicas, por no dejar bien que se seque. Y le jale el cabellito. Y miren, ya me traigo. Me traigo esta chiquitilla. Aquí me espero. Ahora sí. Buenas noches. Mis gustos saludarla. A mí me da más gusto saludarla, chicas. Miren. Y lo que voy a hacer es que por aquí atrás pongo un poco de pegamento. Y voy a poner ahí a recargar algunos cabellitos. ¿Por qué? Porque aparte eso también me ayuda a que se quede sin que se esté moviendo la carita. ¿Sale? Entonces, pegamos por aquí atrás los cabellitos. De verdad, de verdad, chicas. A pesar de que no es el look clásico de nuestra mujer maravilla. Porque no estamos acostumbradas a ser la china y todo el asunto. Y aunque no es el look normal, chicas. Miren qué guapa se ve. ¿Qué opinan ustedes, chicas? Ahora sí que es como una mujer X, como todas nosotras. Pues disfrazada de mujer maravilla, chicas. Y esa es mi intención el día de hoy. Muy bella, mis muchas gracias. Voy a tomar mi perforadora también de estrellitas, chicas. Y voy a perforar estrellitas blancas. Ustedes lo pueden hacer en diamantado. Yo no lo voy a hacer en diamantado. Porque le quiero poner polvitos de hada a esta faldita. Entonces, pues no tenía caso, chicas. Miren. Ya corté algunas. Y voy a empezar a colocarlas de manera desordenada en la falda. Ahora, no necesitan llevar una dirección en específico. Pero sí que se vean salteadas por aquí por mi falda, ¿ok? Yo nada más voy a poner adelante. Porque esta va a ir pegada al ramo. Pero si tú la vas a hacer de cuerpo completo para otra cosa que no sea un ramo. Ponle las estrellas hasta atrás. Miren. Yo aquí, chicas, en este caso, miren cómo aquí sale la estrella. Y yo lo que hago es cortar, nada más para que se vea. Como si fuera parte del estampado de la falda. ¿Ya vieron? Ahí está. Mis disculpes, hasta ahora llegando. No te preocupes, Carol. Bienvenida. Llegando tarde, dice nuestra amiga Jennifer desde Honduras. Nadie llega tarde, chicas, porque las clases se quedan para ustedes, ¿sale? Bueno, ahora vamos a traer dos manitas, chicas, que yo perforé con mi perforadora de 2.5. De todas maneras, yo les dejo una manita así pegada en sus moldes. Para quien la quiera sacar a mano y cortar muy finamente, lo puede hacer sin problema, ¿ok? Vamos a poner pegamento aquí y ubicar su mano sin olvidar que los pulgares deberán quedar hacia arriba. De este modo. Y ahora estos. No se preocupen, chicas. Bienvenidas a todas. Les agradezco mucho que estén aquí. Ya somos casi 550. Y pues si quieren seguir compartiendo, todavía nos falta el armado del ramo. Así que nos falta un rato. ¿Sale? Bueno. Ya están ahí las manitas, chicas. Yo voy a poner un poquito de pegamento aquí en su cintura. Y voy a bajar esta manita para que esta se vea justamente ahí. ¿Sale? Ahí que se vea pegadita. Vamos a esperar a que pegue muy bien. Y la otra simplemente la bajamos. ¿Para qué? Para que no se, no se quede ahí volando nada más. ¿Sale? Ahí está. Voy a dejar pegada por ahí esta manita, chicas. Así es como se va a quedar nuestro muñeco. Cuánto mide la mujer maravilla. Ahorita que le pongamos piernas, vamos a checar esa medida, ¿ok? Para las piernas son dos rectángulos así. Ahí está. Ya tenemos una bien enrolladita. Y aquí con ustedes, pues, estaremos enrollando la otra, ¿ok? Vamos a cerrarla con pegamento. Miren, por haber puesto tanto pelito ya me quedé casi sin pegamento. Ahorita llenamos ahí. ¿Sale? Ahí está, chicas. Miren. Ya está enrolladita y ya están pegaditas las dos. Voy a llenar esto de pegamento. Dice por aquí, nunca me lo hubiera imaginado con esos colores, pero se ve hermosa, ¿verdad que no? Pues, ahí está, chicas. Una opción, una opción más. Y van a ver ahorita el resultado final. Que yo no lo saqué de ningún lado. Lo pueden buscar hasta abajo de las piedras. No lo saqué de ningún lado, pero sí ya me lo visualicé aquí. Yo espero que el resultado sea bueno. Vamos a ver si no me traiciona esta cabeza. Miren. Ahí está, vamos a meter ahí su pierna, pero antes vamos a hacerle sus botas. Aquí tenemos ya los zapatitos que estaremos utilizando. Y los vamos a forrar en el mismo tono que la blusa, que es este color Fuse. ¿Ok? Vamos a termoformar esos zapatitos. ¿Listo? Abrimos nuestra plancha. Traemos un frasquito. Llevamos al calor. Me hizo una pregunta. ¿Qué número de boleta usa usted? ¿De boleta o de bolita? Si es de bolita, dime para qué parte. La cabeza, el cuerpo, los pies. ¿Para qué quieres la medida? De todas maneras, acuérdense que yo ya les dije cuál utilizamos, pero dime y te contesto. Estiramos, chicas, y cubrimos este piecito. Estiramos y bajamos sobando, miren, para que el foamy baje, estire y pegue. Y lo mismo de este lado, ¿ok? Lo mismo, chicas. A mí tengo dos moldes pendientes. Mándame mensajitos, chiquita. Dime cuáles quieres y te los mando. Claro que sí. ¿Puedo entrar a esta aula? Claro que sí. ¿Puedo entrar? Hola, mis buenas noches. Espero se sientan mejor. Sí. Así es, nena. Sí, me siento mejor. Tú no te preocupes, Gloria. Mándame mensajito y dime cuáles quieres. ¿Sale? Justo tengo esos colores yo. Perfecto, chicas. Perfecto. Ahí está. Miren lo que hice. No sé en qué momento. Pues sí, ya vi en qué momento. Ya vi en qué momento. Entonces, ahorita que está fresco, chicas, vamos a quitarlo. Y yo creo que me pasa lo menos. No, con este no, miren. Bueno. Qué barbaridad. Vamos a cortar otro pedazo. Les digo, les digo que conmigo. Vamos a ponerlo al calor. Vamos a traer otro frasquito que no sé ese que nos está manchando. Y vamos a volverle a poner silicón. ¿Sale? Les voy a pedir que ahorita que termine la clase, chicas, me tengan paciencia para contestar sus mensajes. Porque ya escuché que ya llegaron muchos. Entonces, tardo en contestar. ¿Sale? Bueno, primero voy y cena, chicas. Luego contesto. Ahí está. Y ahora vamos a meter tijeras, chicas, y a cortar el exceso de este zapatito por aquí. Y ahora el exceso de este zapatito por acá. ¿Listo? Ahí está. Miren. Ahora vamos a ponerle una suela a ese zapato. Se lo voy a poner más claro porque acá tengo este rosa. ¿Sale? Y esto, pues, no se va a ver mucho. Vamos a poner pegamento. Ahí está. Y pegamento también en este. ¿Sale? Trae pintura azul en los dedos, sí, chicas. Pero ya, miren, ya la vi, ya. Ya está seca. Por eso ya no me la quité. Gracias, chiquitas. Qué lindo explica. Primera vez que la veo. Muchas gracias, Delia Mendoza. Te invito a que le des like a nuestra página que es de donde estamos transmitiendo. Y te quedes con nosotros siempre para que veas las clases de todos los días. ¿Sale? Ojalá te guste hasta el final. Ya está, chicas. Ya cortamos el exceso. Y ahora vamos a traer este pedacito que nos queda para terminar lo que será su bota. ¿Ok? Vamos a traer una regla. Y vamos a cortar, chicas. Una tira. No muy grande, no muy chica. Ahorita les voy a decir. Porque esta no se las dejo marcada en los moldes. Mide dos centímetros y medio, chicas. Es una tira que yo voy a cortar a la mitad. Y voy a empezar a poner precisamente aquí, al principio de mi piernita. Miren, pongo pegamento. Fijo esta parte. ¿Sale? Y rodeo. Y cierro por este lado. ¿Listo? Ahí está. Ahora corto el exceso. Y lo mismo hacemos con esta pierna. Pongo pegamento. Fijo mi tira. De este modo. Rodeo y cierro en el otro extremo. Miren. Ahí está. ¿Sale? Arriba de su muñeca tiene pintura. ¿De cuál muñeca? ¿Dónde? ¿O de esta muñeca? No. Aquí estoy, pero no le he comentado. No te preocupes, Mari. Gracias por estar aquí. Ahí está, chicas. Miren. Voy a ver si está bien el largo. Las voy a cortar un poquito, chicas. Entonces, la voy a quitar como un centímetro. Ustedes, yo les dejé el molde ya hecho. Pero ustedes háganlo a su gusto. Como ahorita ya las terminé. Vean primero, preséntenla. Si les gusta así, déjenla. Si les gusta más las más cortas, cortenlo. ¿Sale? Ahí está, chicas. Lo primero que voy a hacer aquí es que voy a tomar dos palitos de estos de banderilla. Miren. ¿Por qué? Fíjense bien lo que yo voy a hacer. Vamos a abrir un poquito la falda. Y vamos a hacer con nuestra pistola dos agujeritos. Donde van a entrar mis piernitas. Miren. Fíjense bien, ¿eh? Voy a poner en la parte donde no está lo rosa, en lo que está color carne. Voy a poner suficiente silicón. Voy a ubicarla aquí, chicas. Y con estos palitos de banderilla. Voy a clavar para que ya no se muevan. Y estos palitos alcancen a entrar en esos hoyitos que hicimos. Miren. Ahí que se vea el palito. Que entren ahí para que estas piernitas se queden bien fijas y ya nadie me las mueva. ¿Ok? Entonces, lo mismo vamos a hacer con este otro. Miren. Vamos a poner el palito. Y vamos a poner silicón. Aquí hasta arriba. Vamos a llevarla al cuerpo. La clavamos aquí. Ahí está. ¿Sale? Y ahí el palito nos está ayudando a que las piernas no se muevan. En lo que se seca nuestro silicón. Pero todos no le vamos a quitar los palitos. Simplemente los cortamos al ras. De este modo. Y vamos a pegarlos en la botita. Miren. ¿Sale? Virginia, a mí si usted tiene que cuidar mucho de no mojarse sus manos porque agarra... No, chicas. De hecho, yo en esta casa, yo no lavo. Es lo único que me falta. Yo no lavo trastes. Yo no lavo ropa. Perdón, pero no lo hago yo. Lo hace don Pedro. Entonces, chicas, no hay ese problema conmigo. Porque no lo hago yo. Vamos a poner pegamento instantáneo aquí, chicas, en esta parte. Si tú vas a usar esta muñequita de pie. Miren, vamos a pegar ahí el pie. Si tú vas a usar esta muñequita que no sea en un ramo, que sea de pie. Pues deja que el palito entre en el zapatito para que se sostenga. Yo no lo estoy haciendo así, chicas, porque acuérdense que mi muñequita va a ir en un ramo. Entonces, no va a haber problema de que no se sostenga o alguna cosa parecida. ¿Ok? Vamos a poner pegamento también a este. Y vamos a ubicar esta otra piernita. Hasta ahí vamos así. Tarde, pero presente. Bienvenida, María Naya. Miren. Ahí va. ¿Ok? Miren qué guapa nos está quedando. Y ahora vamos a tomar por último para esta muñequita una tirita o dos de medio centímetro, chicas. Para completar su botita. Miren. Es un pedacito de tira porque no vamos a usar algo tan largo. La voy a cortar a la mitad. Y la vamos a poner, fíjense bien. De aquí arriba y que pase por abajo. Miren. Bueno. Por la parte de abajo. Vamos a poner aquí esta tira. Ahorita les enseño. La voy a poner muy en medio. Voy a tratar de que quede en medio. ¿Ok? De este modo, miren. Que cruza toda la botita y aquí abajo cortan el exceso para que se vea así. Así es como va su bota de ella, ¿eh? Mis, ¿cómo está? Bien, Pati. Hoy muy bien. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo con esta otra. Con esta otra tira. Ubíquenla en el centro, lo más, lo más centrada que se pueda. Y que cubra toda la bota. ¿Listo? Miren. Ahí está. Listo, chicas. Ahora vamos a ponerle la luz a esta, a estos ojitos. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar, ahí está. Nuestro pincel liner. Y vamos a tratar de dibujar dentro de su ojo, chicas. Un pequeño asterisco. Ayudándonos con este pincel muy delgadito. ¿Listo? Y vamos a hacer lo mismo con este otro ojo. Ya tenemos un asterisco en cada ojito. Y ahora vamos a poner una curvita aquí a un lado. ¿Listo? Y por último, chicas, vamos a traer un palito. Y vamos a poner un puntito de luz en medio de esta estrellita. O de este asterisco. Y un puntito más arriba de la línea que hicimos, de la línea curvita. Para que nuestros ojitos queden así. Hermosa. Muchas gracias, Puka. Entonces, hasta aquí ya tenemos terminada nuestra mujer maravilla. ¿Sale? Y ahora nos vamos rápidamente con las flores. Fíjense bien, chicas. Yo tengo aquí las flores. Vamos a usar cuatro. Yo hice tres. Y ahorita la vamos a hacer juntas. El molde para mi rosa, chicas. El molde para mi pétalo ya está marcadito. Y es este. Es este el molde. ¿Sale? Vamos a cortar diez piezas de cada color. ¿Sale? Y lo primero que voy a hacer es llevar estas piezas al calor. Miren. Corté diez. Y aparte, con un pedacito que me sobró corté. Este más chiquito mal cortado. Pero ahorita van a ver por qué. Vamos a abrir nuestra plancha. Y vamos a poner al calor esta parte del pétalo. Miren. Así. Una vez que ya tenga calor. Lo traen y tuercen una y dos veces, chicas. Para que su pétalo tome esta forma. ¿Sale? Y aquí tenemos otro. Porque yo ya hice los otros ocho. Pero quería hacer esto con ustedes. Sale muy preciosa. Gracias, chicas. Miren. Torcemos y torcemos. Y nos quedan así todos. Todos nuestros pétalos. Aquí están. Y esto va a ser las hojas, chicas. Que lleva aquí. Abajo. Aquí está el molde. Lo voy a llevar completito al calor. Completito. Y voy a torcer cada una de las hojitas en diferentes direcciones. Para que nos quede así, chicas. Choquecito. Ahora. ¿Se acuerdan que les dije que había cortado este? Así nada más. Se mira bien tierna. ¿Verdad que sí, chicas? Y no deja de ser la mujer maravilla. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Vamos a hacer con esto, chicas. Un taquito. Miren. Vamos a cerrar esto. Así. Como un taquito. Y ponemos pegamento. ¿Listo? Ay. Ay, ay, ay. Ya me quedé pegada por aquí. Ahí está. Y ahora, chicas. Ya que tengamos este taquito hecho. Vamos a tomar cada pétalo. Y vamos a poner pegamento. Como a la mitad del pétalo, chicas. Y vamos a ir rodeando este primer taquito. Miren. Con estos pétalos. Miren. Ahí está. Ya nos quedó esta parte así. Vamos a tomar el segundo pétalo. Ponemos pegamento. Les digo, como a la mitad del pétalo, eh. Y vamos a ponerlo de este lado ahora. Llevamos dos. ¿Sale? Ahora vamos a tomar un tercero. Volvemos a poner pegamento a la mitad del pétalo. Y lo colocamos, chicas. Ahora, a partir de aquí, vamos a ir colocando estos pétalos. Miren. Por ejemplo, este ya está aquí. Y el siguiente lo voy a poner a partir de la mitad del pétalo de adelante. Miren. ¿Ya vieron? Entonces, vámonos a tomar pegamento. Más pegamento. Ponemos a la mitad. Y colocamos aquí, chicas. Miren. ¿Sale? Ahora tomamos el otro. Ponemos pegamento. Y seguimos colocando de esta manera. ¿Listo? Ahora uno más. Ahorita vamos a ver cuántos llevamos. Buenas noches, María Eugenia. ¿Cómo estás? Miren. Así. Intercaladitos uno tras otro. Uno tras otro. ¿Sale? Y así vamos, chicas. Llevamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, chicas. Seis pétalos. Vamos a tomar el séptimo. Y lo vamos a intercalar también por aquí. Y así vamos. Ahora vamos a tomar el octavo pegamento. Y intercalamos. Y así vamos, chicas. Miren qué bonito. Me gusta mucho el tono de su WhatsApp. Es de una app. El tono. Ah, sí. Es de una app, chicas. El de WhatsApp. WhatsApp. Gracias, chicas. Miren. Y uno más. Y pegamos por aquí. Y yo creo que sí nos va a hacer falta un décimo. Miren. Vamos a tomar este décimo pétalo. Y lo vamos a colocar también. ¿Sale? Y miren. Perfecto nos quedó. Voy a tomar ahora lo que es el polvo de hadas, chicas. Y le voy a poner a toda mi flor. Porque todas las demás, aunque no lo crean, están brillosas. Pero no las alcanzan a ver. Y ahorita que lo tomé, voy a tomar. Y voy a poner aquí en la falda. Puedo pasar sobre las estrellas. Sobre la faldita. Para que la faldita nos luzca un tanto brillosa. Miren. Si se alcanza a ver el brillo. Bueno. Pues lo mismo. Pasa con nuestras flores. Miren. Ahí se ve un poquito. El brillito. ¿Sale? Mis años de Colombia. Quiero aprender. Quiero saber si vendes para este país. Tus cursos. Claro. Mira. Los cursos están aquí disponibles para todas. Mis moldes los vendo. Y los pagos los recibo por PayPal. O por Western Union. ¿Sale? Ahí está, chicas. Miren cómo quedó aquí abajo. Como si fuera un piquito. Bueno. Pues acuérdense que le pusimos pegamento a la mitad de los pétalos. Entonces yo me voy a dar el lujo de quitarle un centímetro a esta flor. Para que nos quede así. Y aquí justamente es donde voy a pegar esta parte para que sean sus hojas. Miren. Entonces vamos a colocar pegamento. No se les va a deshacer siempre y cuando le hayan puesto pegamento hasta la mitad del pétalo, chicas. Porque si ustedes pusieron pegamento solo en la orillita se les va a deshacer, ¿eh? Cinthia Ricardo, hermoso trabajo. Gracias, hermosa. Ahí está, chicas. Ahí está. Y así como esta, así quedaron nuestras demás flores. Miren. Una, dos, tres y cuatro. Vamos a reservarlas por acá, chicas. Y ahora nos vamos a traer lo que son las mariposas. Recuerden que yo tengo una troqueladora, chicas. Entonces yo hice estos cortes con troqueladora. Sin embargo, yo les voy a dejar marcadas las mariposas de esta manera. Si tú no tienes troqueladora y la cortas, perfecto. Te va a quedar así. Obviamente, como pueden ver, no son cortes difíciles, ¿sale? Pero yo, chicas, pues hice el corte con troqueladora de cuatro mariposas y de dos coronas. Miren. Ahí están las coronas. También ya se las dejé marcadas. Esto lo pueden hacer con la perforadora y esto con un exacto. Si no, pues la dejan lisa. No pasa nada. Así que aquí, chicas, pues les voy a enseñar cómo con la troqueladora quedan de esta manera. Si le quitamos nosotros los excesos. Ahí están las coronitas. Y acá, chicas, tenemos lo que es la florecita y vamos a quitarle esos excesos. La florecita, la mariposa, para que nos vaya quedando así. Esto solo lo lograrán con el troquel. Pero repito, hubo compañeritas, chicas, que hicieron la conejita que se ve allá atrás. Con los puros contornos como se los acabo de enseñar. Y las quedaron igual de bellas, ¿eh? Miren, ahí está una. Aquí está la otra. Le vamos a estar quitando el exceso de este modo. ¿Ok? Aguántenme. Porque hay unos excesos muy difíciles de quitar. Y bueno. Ahí está, chicas. Miren, ya estamos quitándole los excesos también a esta otra. ¿Me regalas el indicativo de tu país de WhatsApp para poder agregarte? Gracias. Claro que sí, chiquita. Es 52. Y luego todo ese número. Ahí está. Y vamos a hacer lo mismo con cuatro. Con cuatro maripositas que tenemos por acá. Que son las que vamos a estar utilizando. Listo. Ya con esta es la tercera. Y no las vamos a pegar así. Esto que yo voy a hacer, chicas. Lo siguiente que yo voy a hacer, lo vas a poder hacer tú. Aunque tu mariposa esté así de lisa. ¿Sale? Así es como te va a quedar si tú no tienes troqueladora. Yo si la tengo, entonces hay que aprovecharla, chicas. Bueno. Ahí está. Miren. Ya tenemos las cuatro mariposas y las dos flores. Y las dos coronas. Antes que cualquier cosa suceda, chicas. Tomo foamy blanco. Foamy blanco y un lápiz. Y voy a tomar esta mariposa, chicas. Y voy a marcar su contorno de esta manera. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que si tú no tienes troqueladora, vas a marcar tus mariposas dos veces. Una en blanco y otra en el color que la vayas a poner. Ya que tenemos el contorno marcado por aquí, chicas. Ahí se ve. Voy a cortarlo. Yo lo estoy haciendo con una porque ya tengo por acá adelantados los otros tres contornos. ¿Ok? Hola, buenas noches. ¿Dónde puedo conseguir el polvo de hadas? Chiquita, a mí yo soy de Puebla y aquí me lo vende una persona que vende por la tienda de Facebook, por Marketplace. Pero yo por boca de ustedes mismas sé que lo puedes conseguir en lugares donde venden cosas para maquillaje. Porque este polvo de hadas es un polvito que se usa para darle luz a nuestra cara. Si ustedes se fijan, a mí mi nariz me brilla cuando estoy con ustedes. Y es porque antes me maquillo y al final, chicas, me paso esto por aquí y me queda así brillosita. Tanto aquí como en esta parte de los ojos. Esto es nada más para darnos un poquito de luz. Y yo me maquillo con este. ¿Sale? Dice, mis hermosas, no lleva el 52. Ya nada más son 10 dígitos. Ah, ok. Si ella no necesita el 52, con los 10 dígitos que tenemos por la parte de aquí atrás, con esos vas a poder ingresarme al WhatsApp, chiquita. Muchas gracias. Les digo que yo soy muy torpe para muchos temas. Ahí está. ¿Sale? ¿Qué voy a hacer, chicas? Ya tengo mis cuatro contornos. Miren, estos dos, estos dos van con estas dos estrellitas. Es el mismo. ¿Ok? Y estos dos van con esto. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar mis cuatro contornos. Mis, buenas noches. No podrá dar una clase de cómo usar la troqueladora. Es que ya lo hemos hecho muchas veces por aquí, Lili. Pero sí lo podemos hacer, lo prometo. Miren, vamos a doblar nuestra mariposa a la mitad y le vamos a dar calor únicamente en esta parte del medio. Así. Aquí vamos a aplastar para que esta mariposita o este contorno nos quede así, como aleteando. Lo mismo vamos a hacer con nuestras cuatro mariposas. Las blancas, chicas. Solamente a las blancas. Ahí está. ¿Sale? Ahí está. Una más. Por acá una más. ¿Ya se siente mejor? Sí, Rosy. Mejoran. Que todavía tengo cólicos. Que estoy aquí con ustedes, pero tengo cólicos. Este, pues hoy, en este momento me siento mejor, pero ya tengo hambre. Ahí está. Ya tenemos los cuatro contornos así, miren, dobladitos. Y ahora vamos a traer nuestras mariposas. Voy a traer, chicas, una toallita húmeda. Miren, esta vez yo compré estas que del chavo del ocho. Vamos a ver qué tal nos salen porque no las hemos usado. Y bueno. Bueno, de entrada se vinieron dos juntas. Nada más queríamos una. ¿Sabes? Bueno. Y ahora rodeo mi dedo con esta toallita. Y voy a tomar, chicas, aquí para la verde. Voy a tomar un poquito de morado, miren, con mis tizas pastel. Y voy a pasárselo por la parte de abajo de mi mariposa. Solamente voy a pasar este color por esta parte de abajo para que vean cómo cambió. Por tener ese color un poquito difuminado por aquí. ¿Sale? Miren. Ahí está una. Ahora vamos a agarrar la rosita y también, también le vamos a poner morado, chicas. Miren. Aquí obviamente agarren otro tono porque es otro color. Miren. Miren, no sé si se ve. Ahora voy a rodear mi dedo con una parte limpia. Y voy a tomar naranja. Naranja. Vamos a ver si se le nota a esta amarilla, miren. Sí se le nota. Miren. Ahí está. Esto es nada más para darles un poquito más de vida, chicas. Hola, Cecilia. Bienvenida. Y a esta morada le vamos a poner azul, chicas. Vamos a poner azul aquí abajo. Que más bien se torna como morado. Pero es azul. Y nos quedará de esta manera. ¿Listo? Ahora vamos a pegar cada una en su contorno. Miren. Por ejemplo, aquí. Déjenme ver cuál es esta. Este es de acá. Este es de acá. Ok. Aquí vamos a poner la mariposa correspondiente. Que en este caso es esta. ¿Para qué? Para que sea como su sombra y al mismo tiempo se vea como si estuviera aleteando. ¿Ya vieron? Ahí está una. Aquí está la otra. Vamos a pegarla también. Aquí justo donde se dobló. Miren. Pegamento. Y nuestra mariposa. Miren. Y así lucen los colores que le difuminamos por el blanco que tiene en la parte de atrás. ¿Ok? Ahí está. Y ahora vamos a hacer lo mismo con las dos más pequeñas. Porque estas son más pequeñas. Vamos a ponerla aquí. Mis, usted ha hecho a Popeye. No, chiquita. Una mujer maravilla está haciendo, chicas. Gracias. Ahorita van a ver. Ya vámonos. Vámonos al armado. Y por último en esta, chicas. Pegamento. Y nuestra hermosa mariposa amarilla. Miren. Miren cómo luce ya con su fondo blanco. ¿Sale? Ok. Ahora sí. Nos vamos a poner todo esto de este lado. Yo creo que ya pagamos la plancha porque ya no la vamos a usar. Tenemos cuatro flores. Tenemos cuatro mariposas. Muy bellas. Y tenemos dos coronas, chicas. Dos coronas. Déjenme le quito el exceso de acá. Y tenemos dos coronas. Ahorita si nos hace falta algo más, ahorita nos lo inventamos. ¿Sale? Porque esto es un trabajo de equipo. Vamos a ver. Déjenme quitar todo lo que me estorbe porque acuérdense que cuando vamos a armar un ramo necesitamos el espacio. ¿Ok? Bueno. Muchas gracias, chicas. Somos quinientas setenta y tres y no saben cuánto se los agradezco. Muchas gracias por acompañarme, niñas. Vamos a hacer este ramo, chicas. Y a mí se me ocurre que lo voy a poner sobre blanco para que todos los colores que estamos usando luzcan. ¿Qué vamos a hacer, chicas? Vamos a traer nuestras dos hojas. Permítanme, ya perdí la chancla. Porque ando en pijamas de saber todas ustedes. Nuestro hojas color blanco, dos. Dos y vamos a hacer el recordatorio de cómo hicimos este ramo la última vez. Fíjense bien. Vamos a colocar las dos hojas de esta manera. Una sobre otra. El chiste es que hagamos una hoja más larga. ¿Sale? Entonces, ya que lo tenemos así. Ya que lo tenemos así, chicas. Vamos a levantar esta parte. Y vamos a poner en esta hoja silicón. ¿Sale? Voy a traerme otro silicón. Pero mientras ya le pusimos ahí. Y ahí se quedaron. Aquí, miren. En esta unión puse silicón. Y ahí ya se quedó pegada esta hoja. ¿Sale? Voy por otro silicón. Ahorita que lo necesite. Y vamos, chicas, ahora a levantar esta hoja. Y vamos a colocarle silicón en toda esta parte. Para que ahorita que yo la regrese, ahí se quede pegada. ¿Listo? ¿Y qué voy a hacer? Lo primero es ubicar mi Mujer Maravilla en el centro. ¿Sale? Vamos a ver si ya va a requerir el silicón. Vamos a poner pegamento aquí en su coco. Miren. Aquí mero. ¿Sale? Y vamos a pegar también, vamos a poner también aquí en esta parte de su falda, que es la que está más levantada. Ahí vamos a colocar también silicón. Y la vamos a llevar justo aquí a esta parte de en medio. ¿Sale? Ahora voy a colocar pegamento en el talón de sus pies para que también se queden pegaditos. ¿Sale? Me voy a quedar por aquí unos segundos para que pegue y ya no se mueva después mi muñeca. ¿Sale? Mis, ¿podría ser una oliva? Claro que sí, chicas. Claro que sí. Nada más denme oportunidad de organizarme. Mis, le iba a medir a la Mujer Maravilla. La medimos, chiquita. Claro que sí. Espérame. Noemí, gracias por compartirlo. Selena, Carmen. Hola, mis, buenas noches. Qué bonitas salen las mariposas. ¿Verdad que sí, chicas? Miren, me encantó la amarilla. Me encantó cómo se ve la amarilla. ¿Sale? Cómprense sus tizas pastel, chicas. No son muy caras. Vamos a medir. Ya de la base de los pies, chicas. A la punta de su corona está midiendo 29 centímetros. Si le midiéramos nada más hasta la cabeza, mide 26, no, 27 centímetros. Pero hasta la corona, chicas, ella está midiendo 29, ¿ok? Bueno, ahora sí. Vámonos. Vamos a tomar, chicas, las flores. Y vamos a poner una de cada lado. ¿Listo? Y vamos a poner otras dos aquí arriba. A mí se me antoja así, chicas. Ustedes pueden ir armando después su ramo a su gusto, ¿ok? Miren. Y vamos a colocar unas mariposas, chicas, por acá. Miren, acá de hecho ya lo blanco se pierde. Sin embargo, nos va a ayudar para sostener las mariposas y que queden así levantaditas. Que no queden pegadas al foamy, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar por pegar las flores. ¿Les parece bien así? Yo así las voy a dejar. Voy a ver un poquito más para acá. No. Bueno, sí puede ser, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Sí, yo creo que sí. A ver. Fijémonos bien. Vamos a poner pegamento de silicón en esta parte. Y vamos a ubicar ahí esta flor. Del otro lado, ponemos más pegamento de esta flor. Y también lo ubicamos por ahí. ¿Sale? Listo. Ahora vamos a ubicar estas otras dos flores un poco más abajo. Ahí está. Miren. A la altura de sus hombros. Si ustedes le quieren hacer más flores, háganselas. Si ustedes le quieren poner menos flores, quítenselas. Si ustedes quieren ponerle aparte de las mariposas unos corazones, pónganselos. O sea, ustedes no se limiten, chicas. Miren. Miren qué bonitas se ven. Vamos a ver cuál combina con cuál. Esta yo creo que le va muy bien acá. Esta amarilla le va muy bien a este. No. A esta. Esta le va bien aquí. Y esta le va bien acá. Perfecto, chicas. Ya la armamos. Miren. Vamos ahora a poner un poquito de pegamento instantáneo en esta parte baja de las alas por atrás. Y esas son las que vamos a pegar en algún pétalo de la flor. ¿Listo? Miren. Hasta este momento vamos así. Miren cómo se ve la mariposa ahí salida. ¿Ok? Ahora vamos a usar esta otra mariposa y también le vamos a poner pegamento en esta parte de atrás de sus alas. ¿Sale? Y las vamos a llevar a pegar a la puntita de esta flor. Aquí, chicas, en un petalito. Miren. Miren cómo se ven levantadas. Miren cómo lucen bastante hermosas. Ahora vamos a hacerlo con esta. Vamos a poner pegamento. ¿Listo? Y también la vamos a llevar, pero ahora yo las quiero poner hacia acá, hacia adentro, chicas. Miren. Vean. ¿Qué más queremos las mujeres, chicas, que unas flores, unas bonitas mariposas? Yo creo que a la mayoría nos gustan. Y aparte, nuestro símbolo, que es nuestra mujer maravilla. Miren. Miren qué bonito y tan sencillo. No necesitamos mucho más, chicas, ¿eh? Bueno, ahora que ya está así, Ahorita vamos a ver dónde le colocamos las coronas. Aquí todavía no. Vamos a traer nuestra engrapadora. Engrapadora. A ver dónde anda. Ay, chicas. Estoy cansada. Bueno. Vamos a traer por acá esta punta, chicas. Y esta otra punta. Y si ustedes se fijan aquí de entrada, estamos prácticamente tapando los zapatos, pero ahí se alcanzan a ver. Entonces, nada que pase. Vamos a juntar estas dos puntas. De ahí vamos a meter. Ah, miren, acá está. La que me gusta más. Vamos a meter aquí la engrapadora. Y vamos a regalarle ahí dos grapitas de esta manera. ¿Sale? Voy a poner un poquito de pegamento acá para que cierre este cono. Miren así. De esta manera. ¿Ok? ¿Qué les va pareciendo, chicas? Qué bonitas salen las mariposas. Hermosas, chicas. Vean esto. Hermosas. ¿Sale? Bueno. Y ahora vamos a ir a traer. Voy a traer rosa y lila. Voy a ver si tengo en pliego. ¿Sale? Vamos a ver. Porque yo ando aquí. Rosa y lila muy segura y ni sé si tengo. Bueno. Pues como siempre, rositas sí tenemos. Y lila, pues lo vamos a hacer. Lo vamos a traer con una hoja. Vamos a ver qué tal se ven estos colores. Miren. Tengo aquí, chicas, un cuarto de pliego. Este cuarto de pliego, chicas, les voy a decir cuánto más o menos deberá medir. ¿Sale? Vamos a ver. Vamos a traer nuestra. ¿Dónde está mi cinta? Alguien ha robado mi cinta. Bueno. Vámonos por acá. Y si no, pues como ahorita no está, vamos a tomar la reta. Pero sí tengo que encontrar mi cinta. Bueno. Esto está midiendo 35, chicas, de lo ancho por 50. Sí, porque mi tapete mide, sí, chicas, por 50 de alto. Y lo que yo voy a hacer, chicas, fíjense bien. Voy a colocar una raya de silicón aquí. Ahí está. No sé si le alcancen a ver. Porque lo que yo quiero, chicas, es tomar mi foamy y lo voy a ubicar ahí. En esa raya que puse. Entonces, les voy a mostrar para que vean a qué me refiero. Déjenme nada más que pegue bien. Miren. A esto me refiero. Quiero que lo blanco quede más salido que lo rosa. ¿Ya vieron? Y que quede a la misma altura de este lado y de este lado. De frente, chicas, pues se deberá ver así. ¿Ok? Ahora, vamos a regresarlo, chicas. Y voy a traer este rosita para acá. Pero, voy a regresar un poquito la punta, haciendo un pequeño doblez aquí, miren. Y justo ahí, voy a meter unas grapas. Una... Ay, ya no tiene grapas. Una por aquí. Y la otra por acá, para que esto se quede así de doblado. ¿Vale? Y ahora, chicas, yo voy a doblar aquí esto. No, no es cierto. Lo voy a cortar porque si no, voy a hacer un desastre. Voy a cortar aquí, este exceso. ¿Para qué? Para que se quede así, chicas, en pico. ¿Ok? Y ahora voy a traer esta otra parte, chicas. Y también voy a doblar esta punta. Así. Para que nuestro ramo se vaya viendo así. Y voy a meter, chicas, otra vez una grapa. Pero ahora la voy a meter desde lo blanco. Ahí. ¿Vale? Voy a doblar. Voy a poner grapa acá, para que ya no se desdoble. Y voy a cortar este exceso. Para que también termine en punta. Ahí está. Hasta ahorita vamos así. Ahorita lo que yo voy a hacer, chicas, es poner un toque de silicón. Para que se quede ya fijadito así. Para que quede ahí pegado y termine en punta. ¿Listo? Vamos bien, chicas. ¿Me están entendiendo bien? Dice, Miss, podría ser una oliva. Dice, Miss, una candy candy para recordar nuestra infancia. Sí, chicas. Ya la hice en ramo. 593 visuales. Gracias, chicas. Miss, ¿Puedo hacer a Betty Boop? Oh, chicas. Esa Betty Boop, sí, de verdad. No me sale. Y créanme que una vez lo intenté. De hecho, una o una. Van varias veces que lo intento. Y no me sale. Pero voy a ir buscando la manera. Al fin que vamos aprendiendo un poquito más. Ahí está, chicas. Y ahora, ya que está así. Vamos a traer este que es un foamy lila. Y miren, yo creo que le va muy bien. Para terminar nuestro ramo así. ¿Sale? Bueno. Acuérdense que no alcancé a leer a muchas. Y ya se me subieron muchos comentarios. Dice, flaquita, don Nadia. Les hago una invitación para el día sábado. Para que me puedan acompañar a realizar una clase juntas. Claro que sí, flaquita. Ponnos por aquí tu enlace. Para que te vayan a seguir a tu página. Carmencita, excelente. Mis, qué bello está quedando. Gracias, chicas. Yo no tengo útero. Ya hace tres años. Pero el té de orégano me ayudaba increíble. Muy bien, gracias. Súper hermosas, hermosas. Les faltan sus orejas y aretes. Pues no, porque, chicas, les bajé el pelo. Para que precisamente, miren. Si yo le pongo orejas ahí, se le van a ver muy adelante. Pero, bueno, pues ya. Mira, es cosa de cada una. Y bueno, aquí, chicas. Como ya lo habíamos hecho anteriormente. Vamos a tomar nuestra tijera. Y así, chicas, miren. Sin más ni más. Vamos a ir haciendo un holancito aquí. A esta altura. Miren. De esta manera. Así. ¿Ok? Y a cada una, como estamos hablando de una mujer maravilla, chicas. A cada ondita le vamos a hacer una estrellita de esta manera. ¿Sale? Porque estamos con la mujer maravilla. Y que nos quede nuestra orilla de este modo. Listo. Una vez que ya está así, chicas. Vamos a poner ahora pegamento en toda esta parte abajo de las estrellas. ¿Listo? Dice, mis dos. Bueno, no se nos podrá mostrar su tinkerbell. Claro que sí, permíteme. La vamos a ubicar aquí, chicas. Y vamos a rodear. Vamos a cerrar por atrás. De esta manera. Miren. Vamos a voltear nuestro ramo. Y como ya lo envolví por aquí atrás, chicas. Simplemente meto pegamento acá. Meto pegamento acá. Para que ahí se queden bien pegadas estas dos partes. Aquí. Esta partecita que queda, chicas. La voy a cortar para que siga quedando en pico. Y también le vamos a meter silicón. Y nos vamos a esperar por ahí a que pegue un poquito más. Y no se nos deshaga. Y vamos así. ¿Ok? Y ahora me voy a traer por último un listón, chicas. Déjenme traer un poco de listón para este proyecto. Yo se lo voy a poner blanco, chicas. Yo se lo voy a poner blanco. Ya ustedes deciden si le ponen otro color de moño. Porque, pues, qué mejor que va a combinar que el blanco, ¿no? Miren. Es este listón. De dos centímetros de ancho. Es un listón de organza, chicas. Y voy a pasar este pedazo que tengo por aquí. Es de treinta centímetros. Y voy a hacer un nudo. Miren. Voy a hacer un nudo. Déjenme vuelvo a sentar. Oh, oh. Voy a hacer un nudo. Voy a hacer un nudo, chicas. Voy a hacer un nudo. De este modo. Y ahora vamos a tomar más listón. Y un alambre forradito como estos del pan bimbo. Y voy a ver si con esto me alcanza para un moño, chicas. Miren. Lo tomo. Hago un lacito. Tomo otro. Y hago otro lacito. Y así vamos. Buenas noches, mis. Podrán mostrarse Tinkerbell. Voy, voy, voy. Con la troqueladora, amiga. Sí, chicas. Pero les voy a dejar marcados los contornos. Terminando detalles del cumple de mi hija. Y mirándote. Muy bien, Angélica. Fergie Huerta. ¿Y dónde la encuentro? ¿Me podrías decir, por favor? Y esa dónde la encuentro. Las troqueladoras las venden por Amazon. Y tenemos. Bueno, no tenemos. Tienen muchos tamaños. Mira. Por ejemplo, esta es la chiquita. Y esta es la que yo usé para mis mariposas. Y para mis, este. Bueno, la uso cuando hago florecitas. ¿Sale? Esta es una muy chiquita. Esta está ahorita en Amazon en mil pesos. Y viene así con sus. Con sus plaquitas. Y pues tenemos alguna perforadora más grande por acá atrás. Bueno, alguna troqueladora. Pero obviamente, pues, entre más grande, más cara. ¿Verdad? Pero yo hice las mariposas con esa. Ahí está chiquita. Puedes irla a buscar como. Este troqueladora. Ya tengo un enlace para una más económica. Si gustas, te lo puedo pasar. Mándame un mensajito a ese número que está aquí atrás. Un lacito más, chicas. Tenemos tres. Y pasamos por aquí nuestro listón. Para hacer un cuarto lacito. Así. ¿Listo? Y ahora, chicas. Vamos a cruzar este alambrito forrado. Y lo vamos a cerrar por aquí. ¿Sale? Aquí, chicas. También pueden ir a la papelería y comprar un moño de esos retráctiles. Y se lo ponen y se ve muy bonito también. Ahí está. Miren. Ya cortamos aquí en diagonal. Y ahora traigo mi ramo. Y ahorita les voy a enseñar como troquelé una pieza. Ahí está, chicas. Pegamento. El moño. Y vamos a recargar aquí nuestra tijera. Para no quemarnos, chicas. Porque este listón es transparente. ¿Sale? Ahí está. A ver. La Tinkerbell está aquí, chicas. Todos estos cortes están hechos con troqueladora. No los de la muñeca. Los de las flores y los del encaje. ¿Sale? Pero ahí anda la clase, chicas. Y es una fofu pluma. ¿Listo? Fofu pluma. Ahí está, chicas. Ok. Dice. Muy buenas noches, mis llegando. Gracias. Está hermoso este ramo. Miren. Todavía no acabamos. Y miren qué bonito y sencillo. No necesitamos nada más, chicas. No necesitamos nada más. Como yo les dije. Si ustedes quieren poner más flores en este hueco. Por aquí, por allá. Adelante, chicas. A mí ustedes saben bien. Las que me conocen que no me gustan las cosas tan cargadas. Yo tengo por aquí, chicas. Estas dos coronitas. Y se me antoja para ponerlas precisamente por aquí. ¿Sale? Y son doradas y lucen bien. No lucen así exageradas. No necesitamos hacerles nada más a estas coronas, chicas. Solamente ponerles pegamento y ubicarlas en estas zonas del ramito. Miren. Miren. ¿Ok? Yo los compro un parisíno y cuesta 50 pesos la bolsita y trae 100. O 50, creo. Vamos a poner silicón aquí en medio. ¡Don Pedro! Y ubicamos ahí ese diamantito. Ahí me espera que se pegue, chicas. Fuerte y claro, profe. Gracias, Sandra. Ahí está. ¿Me puedes cortar medio pliego? Sí. Porfis. Acá están los... Ah, no. Ya no están aquí. Bueno. Ahí está. Ahorita lo que don Pedro nos corta medio pliego. Vamos a traer la troqueladora. Es esta chiquita. Vamos a traer sus plaquitas. Ok. Y vamos a traer un troquelito para que vean cómo se corta. Esto mismo se hace con todas, chicas. Todas las troqueladoras vienen con dos placas, ya sea iguales o diferentes. Pero ten dos troqueladoras para que hagan lo que yo voy a hacer ahora. Miren, vamos a cortar un pedacito de foamy que no rebase el tamaño de la placa. ¿Vale? Ahí está. Mi placa, mi foamy, mi troquel. Este troquel trae filitos, miren, chicas. Ahí se ven los filitos, que son los que cortan. Ponemos por aquí y ponemos nuestra otra plaquita. Ok. Voy a meter por aquí estas dos plaquitas y voy a empezar a... Yo lo estoy haciendo al revés. A mover aquí este rodillo para que las plaquitas se pasen al otro lado. Las recojo por acá y miren. Saco mi mariposa, la retiro y miren esto. Ahí está. Y entonces yo lo que hago es hacer esto para que se caigan los excesos de los cortes, miren. Y entonces vean cómo queda un corte igual al que tiene el troquel. ¿Sale? Entonces, pues ahí tenemos las mariposas. Y así como las mariposas, miren, también tengo uno que dice feliz cumple. ¿Sale? Y también lo corté con la troqueladora, chicas. ¿Sale? Es que hay que ir comprando los troqueles. Se cortan, se cobran, se... Se compran aparte, chicas. Yo la troqueladora, esta la pueden encontrar en Amazon. Y los troqueles yo los compro en AliExpress. Entonces, y aviso, estoy haciendo menciones, pero a mí nadie me paga, chicas. ¿Eh? No vayan a pensar que estoy vendiendo troqueladoras o troqueles. No, yo no vendo nada, nada de material. Y mucho menos herramientas. ¿Sale? Entonces, ahí está, chicas. Un poquito de que se den una idea para qué sirve. Y, pues, hay que hacer un esfuercito. Y aunque no cuesta dos pesos, ¿verdad? Es bastante, este... Bastante económica si nos ponemos a ver el punto de lo funcional que resulta. Bueno, yo tengo por aquí, chicas, una mitad de un pliego de celofán. Este celofán, chicas, yo lo compro. Justo... Bueno, don Pedro lo compra justamente donde... En los mercados donde venden flores, donde venden ramos, donde venden arreglos. Entonces, ahí compra él estos, este... Estos celofanes. Y son gruesos, chicas. Miren. Óiganme. Es grueso, ¿no? Es muy delgado. Bueno, ya lo puse aquí, chicas. Y ahora lo que yo voy a hacer es ponerlo de manera encontrada. Así como de lado. Ahí se ve el celofán, miren. Y está de lado mi ramo. ¿Sale? Y bueno, ¿qué es lo primero que voy a hacer, chicas? Pues, lo primero que voy a hacer es bajar esta punta y ubicarla acá. Voy a tomar diurex que tengo por acá. Y ahí voy a dejar esta punta. Ahora, chicas, voy a tomar este lado y lo voy a llevar a rodear también mi ramo de esta manera. Y voy a poner otro diurex. ¿Sale? Déjenme acomodarlo bien. Porque ya se me levantó esta puntita. Miren. Esta que habíamos bajado. Déjenme lo vuelvo a hacer porque se me movió todo. Ahí está. Ahora dijimos que esta punta para acá. Si lo ven sin celofán, chicas, también se ve lindo, ¿eh? No, no se vayan a matar porque no tienen un celofán. Esto es nada más para proteger. Ahí va un diurex. Ahí va el otro. Estamos cerrando por atrás. Y ahora aquí nos queda otra punta, chicas. Y esta punta la vamos a traer para acá. ¿Ok? Es simplemente como ustedes se acomoden. El chiste es que cubran por enfrente su ramo. Como Dios les dé a entender, dicen por ahí. Como Dios les dé a entender, pero que su ramo quede completamente cubierto. ¿Ok? Miren. Vamos a poner ahora esta parte. Y vamos a ponerle también su diurex. Bueno, por aquí. Estos chicos ya están cocinando y huele delicioso, chicas. Ya quiero ir a comer. Vamos a cerrar por acá. Y por último, chicas, vamos a cerrar la punta. Un diurex más aquí. Y miren, por último, esta punta. Dios. Esta punta que nos queda acá. Es que no veo. Esta punta que nos queda acá, chicas. La doblan y la pegan aquí. Vamos a ver qué tal quedó, ¿eh? A ver mi relajo que hice. Miren. Pues se ve muy bien. Ahí está. Y bueno, aquí les voy a agregar yo los moldes. Los moldes. Estas tarjetitas les voy a poner dos en sus moldes. Para que las puedan cortar. Y las puedan pegar precisamente por algún lado de su ramo. Entonces, ustedes ya pueden ofrecer este ramo así. Con o sin celofanes, chicas. Pueden ponerle la tarjetita acá. Pueden ponérsela acá. Pueden ponérsela por a Julia. Yo la voy a poner aquí de heladito. ¿Vale? Y tenemos nuestro ramo para el Día de la Mujer terminado de esta manera. ¿Sale? Dice, esas estrellas les sirven para que las peguen en la parte blanca. Oh, oh, no vi antes, chicas. Una disculpa. Bueno, pues ahí está. Eres grandeza. Gracias, chicas. Me gustó mucho. Gracias. ¿Podría mostrar la muñequita verde que está atrás? Sí, chicas. Sí, chiquitas. Pues es la de la campanita. Miren. Es la de campanita. ¿Sale? Esto es para que vean que una troqueladora nos ayuda a entregar un trabajo más profesional. Pero además de manera muy fácil, chicas. Muy fácil. Entonces, miren. Esa la hicimos con la troqueladora. Y la mayoría de estas piezas también. Vean. Ahí está. Miren todo esto. Está con la troqueladora. Las letras, el encaje de abajo, las mariposas, las flores. ¿Sale? Luisa Znaya, blog personal. Gracias, chiquita. Preciosa maestra. Gracias, niñas. Mis, ¿qué número es la cabeza? La cabeza es número seis. El cuerpo es una media bolita del número dos. Y los pisitos son bolita del uno A y del uno. ¿Sale? Ahí está, chicas. Es nuestro WhatsApp. Ya está el indicativo. Nuestro de WhatsApp. El número de WhatsApp ya está el indicativo. Pues ahí está, chicas. Las coronitas, mis. Las coronitas ya están, chicas. Mis, qué hermosa muñequita. Es una campanita. Sí, chicas. La verde es una campanita. Y tenemos la clase y los moldes gratis. Váyanse a buscarla a la página. ¿Sale? Pues ahí está, chicas. Ahora sí, me voy. Duramos exactamente dos horas. Muchas gracias por acompañarme, chicas. Y la que esté interesada en los moldes, acuérdense que hoy y mañana tenemos todavía el 6%. Solamente hoy y mañana y a partir del viernes regresamos a nuestro clásico 4%. Gracias por su apoyo, gracias por acompañarme, gracias por los bonitos comentarios y pues recuerden que el día de mañana nos vemos por aquí con otra clase. De una vez les anticipo que el sábado, chicas, no hay clase porque tengo un compromiso con mi nieto, con mi niño. Entonces, vamos a cambiar ahora el día de descanso para domingo y para domingo, de descanso para sábado y vamos a dar clase el domingo. Ahí está, chicas. Entonces, ¿quién dice yo? ¿Quién quiere estos moldes, chicas? Le quedó muy padre, mis gracias. Sandra Rodríguez, precioso, dice Nilda, Adriana, Gloria, flaquita Osnaya, Adriana López. Dice, buenas noches, mis, me gustaron sus rosas del ramo. Pues ahí está, chicas, y pétalo a pétalo se formaron y aquí podrán aprender cómo lo hicimos, ¿sale? La que se lo perdió regresa el video y con mucho gusto. Ahí está la página de nuestra amiga flaquita Osnaya, que es Luisa Osnaya, su página. Váyanse a darle un like y vayan a ver sus clases que también estará dando. Liliana Maldonado, hola, Andy Meneses, me encantó la mujer, maravilla, gracias. Dice, no vi la clase, estaba en un cumple de mi sobrina, la clase se queda. No se me preocupen, chicas. Sale, le quedó hermosa, felicitaciones, quedó hermosa. Buenas noches, que descanse. Y mañana, chicas, vamos a hacer un proyecto para el día de mayo y vamos a hacer una sirenita de tamaño grande, chicas, de tamaño grande, ¿sale? Así que mañana nos vemos por aquí con el proyecto de la sirenita. Nos vemos mañana, chicas, portense bien. Las quiero. Gracias, gracias, gracias nuevamente por estar aquí y porque ustedes siempre son bien chidas. Bien chidas, chicas, ya me voy, dice por aquí, como veo las aulas que están en promoción, mándame un whats y te mando por whats el catálogo o los catálogos, ¿sale? Ahora sí me voy, chicas, las quiero. Nos vemos mañana, bye. Vámonos, vámonos con esta imagen y nos vemos el día de mañana. Vámonos con esta imagen y nos vemos el día de mañana.